La imagen de Malak, la ansiedad lógica previa al partido, este es Juan Pablo Sorín, el capital argentino. Aguardamos por la aparición de los protagonistas, llegará el momento emotivo de los himnos y después sí, a rodar la pelota y a vibrar, a sufrir y a gozar con esta presentación argentina por DirecTV. Para toda Latinoamérica, junto con Pablo Barcia en los comentarios, el abrazo de Sorín con Riquelme, concentrado el conjunto argentino, concentrado el conjunto alemán, vamos con Pablo, aquí el público argentino. A la hora señalada aparecerán los equipos a la cancha, un estadio imponente, impresionante. Ojalá Juan Pablo, el 9 de julio, estemos de vuelta con Argentina en la final. Habrá que pasar primero por Dortmund, pero antes hay que dejar en silencio a Michael Wallach y a todos los alemanes. Aparecen los equipos encolumnados, aparecerán como se habitó las banderas de la FIFA, el fair play. Aparecen las banderas de la FIFA, este Juan Román Riquelme, muy concentrado, muy metido, muy mentalizado en este partido. La bandera alemana en el estadio Berlín. El árbitro del partido será en el Novaco, el Hugo Spitzel. El saludo de los protagonistas de Azul, Argentina, buscando la revancha del 90, buscando llegar a las semifinales de la Copa del Mundo. Toda la emoción a París, Argentina, París, Alemania. Lo vamos a disfrutar por DirecTV. Lehmann en el arco, en el fondo, el 3 Friedrich, el 17 Mertesacker, el 21 Mertesacker. El 16 Mertesacker, el 16 Mertesacker, el 19 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 Mertesacker. Los delanteros, el 11 Mertesacker y el 20 Mertesacker, los dos nacidos en Polonia. Confirmado Alemania, ya estaremos con la formación argentina. el cuerpo técnico del conjunto alemán decide no al racismo la leyenda de los árbitros con los jugadores en esta campaña que ha hecho la FIFA en los cuartos de final de la Copa del Mundo a las 17 en punto va a comenzar Argentina-Alemania, usted lo va a disfrutar por DirecTV de azul Argentina de blanco Alemania llegará el momento del sorteo en el árbitro Lugos Michel de Slovaquia va de un lado, Sorin del otro Lugos Michel hace 72 horas jugó Brasil-Gana dirigió también el partido entre Argentina y Alemania que terminó 2 a 2 en la Copa de las Confederaciones y fue el árbitro de la final de aquella competición en la que Brasil ganó 4 a 1 la Argentina en Frankfurt Buzaca, el cuarto árbitro es el referido del partido de Argentina-México ganó el sorteo Bala que eligió atacar de derecha a izquierda Abondancieri Colocini, Ayala, Geinze Sorin Lucho González, Mascherano, Maxi Rodríguez, Riquelme, Crespo y Carlos Tevez el equipo argentino con 3 cambios con relación al que jugó contra México Colocini por Scaloni Lucho González por Cambiazo Tevez por Saviola ya se nos viene el comienzo del partido ya comenzamos a vivir y a palpitar Argentina-Alemania aquí en Berlín vamos a ver el seleccionado argentino de fútbol hoy vestido de azul indumentaria blanca para Alemania ya se nos viene el comienzo del partido prepararse la imagen del estadio va a pitar Michel el árbitro eslovaco para el comienzo del encuentro el ok de Lehmann el ok de sus colaboradores va a mover a Argentina el sueño argentino se pone en marcha con los cuartos de final de la Copa del Mundo hay que bajar al dueño de casa para seguir en carrera ya están jugando Argentina-Alemania lo dejando Riquelme mucha suerte que dio seleccionado argentino ya venía la pelota para Maxi dominando la pelota Maxi la presionaba de atrás Friber que tenía falta, no hay admirando la pelota de Schneider la tira para Podolski presiona recuperando la pelota por el medio Maxi el atendido Maxi el atendido Maxi venía para Riquelme está marcando una falta previa pide tranquilidad el árbitro falta de Podolski duro le entró a Maxi el manoseo de Riquelme con close y el tiro libre que corresponde al seleccionado argentino quedó golpeado Maxi en el comienzo del encuentro pierna derecha es el problema para el número 8 argentino no acepta las disculpas Maxi Maxi de Podolski me pegó sin pelota dice claramente Mascherano en la salida con Colochini y la van dejando para Carlitos ustedes van carando viene Carlitos va TV dominando la pelota dejando para Juan Román abierto espera Maxi va Riquelme buena maniobra a Román buena maniobra sigue Román falta tiro libre para Argentina primer minuto de comenzado el partido estamos en la Alemania positivo lo de Riquelme recibió en campo rival protegió la pelota y Gambeteo le cometieron falta desde atrás Klose y Frings fueron a tomarlo la falta fue del mediocampista central le va a pegar esa pelota Román buscando meterse sobre el área se está metido en el área Hernán Crespo se mete a Yala espera a Juampi atención observe dice Riquelme le va a pegar Juan Román minuto y medio partido caliente de arranque nomás a Yala y Frings tomados en el área si mira como los saca Lehmann y los empuja a la línea del área grande algo dice Riquelme señalando algo lo van a llamar a Balak lo llaman a Ense habrá tiro libre para Argentina apenas comienza el encuentro tranquilidad pide Riquelme en la primera del partido a ver a Argentina y no tiene Román y no da Riquelme mal área está marcando la falta una falta un agarrón en ataque tiro libre que corresponde al conjunto alemán de Geinze cobró la falta a Lugo Michel estaba solo a Yala por detrás de todos esto va a ser una batalla señores se va a jugar la vida cada equipo le va a pegar esa pelota a Lehmann para volviendo Lehmann largo pelotazo a buscarse venía más Cherano queda la pelota por la derecha para que la tenga Schneider de primera la tira hacia adelante volvía de cabeza en lo alto Geinze Balak la tocaban de primera para Podolski la va a sacar Zorin de mi de vuelta corta la piel de Román Zorin dejando para Riquelme la presionan toque de Román al medio va para Mascherano cuidado otra vez Román falta otra vez tarjeta amarilla ¿hasta cuándo lo va a pegar? sí señor tarjeta amarilla Eynze se enloquece con el Schneider ahora les dije Llegó un partido durísimo durísimo hay tarjeta amarilla la primera del partido para Podolski la segunda vez que le pegó Mascherano de atrás Riquelme apareció por la izquierda ahora enfrentado con Schneider una falta sin pelota de Podolski que tranquilamente podría haber sido expulsión porque se desentiende del balón y se transforma en agresión directa y va sacando hacia adelante ya la venida la pelota para Carlitos se viene Tevez va Carlos Tevez dominando la pelota va Carlos encalando Carlitos la tiene Carlitos insistía Tevez el taco de Schneider la saca Friedrich presiona Tevez viene buscando Crespo la sacaba del área como podía Mertes Sacher aparece ganando a Eynze uno arriba marcó la ruptura la pelota dice Eynze tiro libre indirecto no fue foul lo coincido con Vartes y señor tiro libre para Alemania hace 4 minutos 0-0 el partido le va a pegar esa pelota Frings ya la pide de punta Podolsky esperando también Close ahí da Frings y Schneider pasa por la derecha Friedrich Svanteiger Close Svanteiger la presiona recupera la pelota Maxi la deja Lucho la van punteando para Juan Román la contra para Argentina Riquelme ya levantó la cabeza y la tira Román está Maxi bien abierto por la derecha Mascherano por el centro y Riquelme sobre la izquierda Lucho ocupa una posición central pero Maxi no está en la izquierda juega bien abierto por el otro costado para marcar a Lamb y jugar a la espalda de él cuando el lateral de Bayern Múnich se proyecta en ataque una novedad táctica pensábamos que Lucho iba a jugar de 8 y de Maxi en la izquierda no no Maxi está bien abierto sobre la derecha ocupándose de Lamb en defensa en defensa y en ataque en lateral va a ser Sorin se levanta el público argentino la tiene Juan Román Riquelme buena maniobra bien por Román quiere sacar el centro pelota al área que pegaba Frings a Riquelme la quieren sacar queda en el área busca Sorin está marcando el árbitro el codo arriba de Sorin bueno habrá tiro libre para Alemania en casi 5 minutos 0 a 0 el partido ha sido un comienzo productivo y participativo de Riquelme hubo falta de Sorin arriba como diría Juan Pablo muestra credenciales Argentina en el comienzo del partido marcando presencia la tira Aleman a buscarse venía a Ense la va a sacar Colochini Colochini dobliendo de cabeza dejando para Ense la peinó y va para Sorin ya domina la pelota Malak se la deja de Schneider la domina Schneider presiona Juan Pablo Sorin venía para Podolski va girando Podolski pisa la pelota Malak Frings abierto esperaba Swantiger viene la pelota para Lamb y este le pega bien cuidado este le pega cuidado que le pega viene para abajo y este también le pega la tiene Balak recupera la pelota Lucho buena marca de Mascherano al lado de Balak no es una vigilancia estricta no es una marca personal pero cada vez que Balak toque la pelota en campo de la Argentina allí va a estar Mascherano o Lucho es una marca escalonada en el primer movimiento Lucho si Balak se tira atrás lo marca Lucho si Balak va más adelante allí lo vigila Mascherano ahí lo van dejando para Lamb ya venía la pelota para Lamb asociando Balak pasaba el ataque Swantiger corta la pedida Podolski recupera a medias Mascherano la pelota la tira Alemania ya se fueron 6 minutos de esta primera etapa estamos en Berlín estamos en directivo el partido está 0 a 0 recién comienzan a jugar Argentina y Alemania Hainz precipitado al bulto evitable habrá tiro libre para Alemania le va a pegar esa pelota Mijail Balak nada para discutir el brazo extendido con el codo sobre la espalda de Klose muy precipitado Hainz en el arranque debería serenarse un punto esperen la orden dice Minche el árbitro lo banco barato y lo libre para Alemania tiene buenos ejecutantes y el conjunto Alemania le puede pegar esa pelota Swantiger también está Balak acomodando la barriga está el pato Roberto Bondanciri y para rematar directamente al arco el zurdo Podolski lo agendamos atención entonces Balak Swantiger Podolski la reunión el toquecito va a Podolski le pega el arco la pelota las manos del pato Bondanciri reteniendo la pelota el arquero argentino dos tiempos la tira Roberto Bondanciri mete la contra y la tira para Román que buena pelota para Román no maneja Román la tira para Carlitos viene Carlitos va a mirar la pelota a Tevez lo aguchean a Tevez Maxi solo en el cambio de frente para Argentina Sorin Riquelme la tiraban para Colochini Swantiger gana Colochini le queda Lucho hacia la derecha venía la pelota le maneja Maxi metiera el cambio la busca y la saca Friedrich tiro de esquina para Argentina sí señor tiro de esquina para el conjunto de Peckerman este es el movimiento de tres toques Podolski Van Steiger Podolski que le pega con mucha malicia el balón pica justo antes de Bondanciri que desactiva correctamente la bomba con un rebote corto que le permite recuperarse y atrapar en dos tiempos le quita el ritmo el partido Argentina le va a pegar Román le va a pegar Riquelme cae en la pelota en el adio qué lindo sería ahora el primero qué lindo sería ahora le va Román se va cerrando seguimos cuando la sacan junto al palo volviendo la pelota Joan Tiger insiste Argentina ahora que la corría por el medio Ense parecía falta el defensor mete Ense está marcando el árbitro no pasa nada no ha marcado nada bueno ahí lateral para Alemania miró para otro lado el árbitro lateral para Alemania ya lo va a hacer Friedrich imagina de Closet Argentina tiene a Mascherano como mediocampista retrasado por la derecha a Maxi por el centro a Lucho y sobre la izquierda Riquelme es un 4-1-3-2 con la presencia de Mascherano como número uno ahí en la zona marcando a Bala la deja bien Román viene para Carlitos en cara a los Carlitos va Tevez pisa la pelota la tiene Tevez había agarrón claramente agarrón de la camiseta habrá advertencia para Friedrich sí es el tercer agarrón de Friedrich sobre Tevez sí que van de Riquelme a los cabeceadores es un buen centro para pegarle con la comba hacia la posición del arquero vaya Crespo vaya Colochini vaya Zala vaya Argentina vaya Cuampi le va a pegar Román en casi 10 minutos de esta primera etapa sería lindo comenzar ganando para no tener que sufrir tanto le va a pegar Román le da Román pelota al área Lehmann ya la tiene el arquero Lehmann mete la contra Juan Tiger la presión de entre los dos quedó corta la pelota busca el valor y recuperaba a Zala quedó golpeado Frings que domina la pelota Schneider la tira a Schneider aquí se adelanta por el medio el jugador Closet la dejaba para Juan Tiger Bala viene Mijabeli que levantó la cabeza se desvía la pelota agarra el apato muy bien es pelota del arquero argentino que en 10 minutos Alemania no haya pateado al arco es una muy buena señal este equipo le hizo un gol antes de los 5 minutos a Costa Rica a Ecuador y a Suecia no solo no marcó gol sino que tuvo solo una posibilidad ese tiro libre que Podolski con mucha malicia le pegó contra el arco a Bondancieri la viene buscando Sorin hasta ahora de Coran toda falta sin ataque a Krespo la pelota la viene buscando por la derecha Schneider la domina dejando para Friedrich Friedrich es Schneider la pide Balak viene para Podolski va girando Podolski la tira hacia adelante Juan Tiger la presionaban marca Lucho aparece Podolski este le puede pegar Podolski le pega al arco bien por Lucho bien Lucho marcándose jugó la vida la tira afuera lateral ahí lateral para Alemania hace fueron 10 minutos de esta primera etapa pasaron 10 0 a 0 el partido la tiene Fring domina la pelota Fring la pide por el medio Klose va para Klose pasaba de largo otra vez Hainse y la tiene Roberto Bondancieri cuando ataca Alemania Hainse se enfrenta con Klose y Sorin marca a Schneider va la glepe igual Riquelme desde atrás Riquelme lo miró de regojo del otro lado Colocini ha pareado a Podolski sobra Roberto Ayala mientras que Maxi vigila las proyecciones de Lamb Lucho el primer obstáculo de Balak si no está listo Mascherano un libre delante de los cuatro del fondo ahí la tiraba Román la pelota hacia la derecha viene para Maxi que domina el balón no deja Maxi para el medio la pide Lucho Colocini viene para Carlitos muy solo va Carlitos para la derecha espera Crespo bien por Tevez buena pisada Tevez balón a la izquierda viene para Solín está habilitado viene Argentina espera Crespo Sorin la mete para Crespo pilota la área para atrás espera Maxi la tiene Juan Román pisa la pelota al 10 arca presencia Argentina con Lucho con Román con Colocini con la derecha espera Maxi la va corriendo y la va a tener Colocini la pide Maxi los 11 de Alemania defendiendo la pide Lucho para el medio domina la pelota Colocini ya venía para Mascherano y la tiene a Sala Colocini la copa del mundo la vemos por DirecTV les comenta les analiza el partido con Pablo Barsky y la tiene Colocini que fueron 12 minutos de esta la primera etapa 0 a 0 Colocini no quiere rifar la pelota argentina va para Crespo pasó de largo termina ganando Metzelder le marcó el pase en la diagonal hacia afuera y Maxi lo tiró contra el arco de Lehmann vaya Carlos vaya la saca Lehmann quedó corta la pelota ya venía al medio la tira hacia adelante el jugador va a la viene para Podolski para el medio espera Close lo va persiguiendo Mascherano va Podolski Mascherano mete el centro pelota sobre el área y le va a quedar la pelota Mascherano quiere reventarla saque Mascherano la pelota que se va lateral que corresponde a Alemania saque de mano para el conjunto local lo va a hacer Mikael Balak Podolski Balak para Podolski no intenta meter el centro se terminó la cancha si señor se terminó la cancha saque de arco para Argentina que respira en 13 minutos 0 a 0 está el partido en la jugada anterior por primera vez Tevez pudo ganar una zona clave la espalda de Frings después Carlitos ante una buena recuperación del mediocampista lo tuvo que gambetear pero ese es el lugar porque los centrales no achican si Frings que mira mucho el arco de Abondancir y a veces no retrocede con criterio se va para el ataque y no vuelve allí la Argentina tiene una zona en la que Tevez puede imponer su habilidad lindo taco de Carlitos para Llorín la tiran para Crepo va para Hernán puede ganar Bernani puede ganar atropellando en el área termina sacando la pelota y reventando como podía Metzelder habrá lateral para Argentina me gusta cuando se la juega en diagonal Crespo lo va a hacer lateral Sorín que la pide Carlitos Tevez está muy enchufado Tevez tiene un embale bárbaro la pelota la maneja Sorín saque de manos para Argentina la pedía Riquelme la pide Tevez en el área va para Carlos domina Carlos pone el cuerpo así le comete una infracción Tevez tirando la derecha dejando para Maxi va a pegar al arco Maxi le pega al arco otra vez Maxi dejando para Lucho adelantado estaba Crespo va a pasar viene para Sorín domina la pelota está habilitado la tiene Juan Pablo va enganchando tiro de esquina tiro de esquina para Argentina señoras y señores arco no está marcando saque de arco el árbitro bueno habrá salida para Alemania dos veces movió de costado a costado la pelota Argentina fue un buen pase de Lucho para Juan Pablo Sorín un partido que se juega mucho más como quiere la Argentina con un ritmo más lento no impone ese andar frenético Alemania de los partidos anteriores todavía no traduce ese gobierno del partido en peligro el seleccionado pero sí ha logrado imponer reglas no es poco frente a un equipo que se había llevado por delante a sus rivales en los partidos anteriores venía para Carlos Tevez va Carlos atropella va Fridrich balón afuera lateral empieza a desgastarlo Tevez al lateral derecho alemán lateral para Argentina va a ser Juan Pablo Sorín el capitán argentino este es Carlos Tevez ya la pedía Juan Román Riquelme esperando Crespo va para Juan Román viene Riquelme lo presionan la domina Román lo descargando va para Sorín gana la pelota Malak así la dejaron a Frings Schneider gana atropella Riquelme presiona se tira Frings espera que le piten la falta sigue Riquelme nadie lo ayudaba a presionar a Juan Román Pioce Ense la va a dejar para Yala atrás la tira para Roberto Bondancieri cuidado Pato la tira el Pato Bondancieri por la derecha Colochini y va saliendo Colochini dejando para Lucho González que domina la pelota Mascherano que la dejó a Román presiona Schneider nadie la avisa a Román ahora la regalaron no podía bala que le queda la pelota Maxi por la derecha espera Crespo viene para Hernán dominando Crespo se muestra por el medio Lucho González esperaba Juan Román Riquelme toque a la derecha para Colochini Colochini estamos en Berlín el partido en 15 minutos está 0 a 0 le va a dar Colochini la venía para Lucho mira lo Hernán va Lucho va Lucho va Lucho la tira a la derecha le queda Lucho falta no arriba dice el árbitro no te pinta una ni loco este Svanteiger la contra para Alemania Svanteiger se la deja bala le quieren pegar el arco en la primera que tengan Svanteiger es Svanteiger la mete Svanteiger Balak afuera Balak afuera habrá salido para Argentina un bloque de 5 argentinos defendían Balak llegó donde nadie lo esperaba persiguió la diagonal Colochini pero de ninguna manera podía llegar a molestarlo en el punto del penal ahí exactamente cabecea Balak muy bien servido por Schneider hizo todo bien Alemania para transformar ese contraataque en situación de gol en la tira Roberto Bondanziri ha llegado Alemania en lateral para el conjunto local lateral para el conjunto dueño de casa el lateral lo va a hacer Friedrich una advertencia de Balak cabeceando quema ropa cerca del ángulo ya lo hacía Friedrich gana de cabeza Ains le queda la pelota para el medio el jugador Podolski Podolski presiona Mascherano habrá tiro libre para Alemania le va a pegar esa pelota Michael Balak o Svanteiger no hubo foul no hubo foul se dio vuelta Podolski rápidamente antes de que llegara el contacto con Mascherano Lucho no lo había tocado y los gritos de Roberto Bondanziri le va a pegar esa pelota Svanteiger hay dos en la mini barrera y va a darle el siete entonces Svanteiger quiere meter sobre el área se levanta el público alemán buscando el primero aguanta Argentina el 18 la pelota al área la saca de cabeza como podía Roberto ya la viene buscando Lucho la baja en el área la media vuelta al arco afuera 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 habrá salido para Argentina volvió a llegar Alemania ahora con esa media vuelta de Mertesacker no puede bloquear el remate de Colochini de golpe Alemania sin tener tanto la pelota ha rematado tres veces al arco Podolski Balak de cabeza y esta de Mertesacker todavía el seleccionado argentino no pudo probar Aleman más allá de un centro de Riquelme que maneja la pelota Maxi viene para Colochini aparece Lucho corta la pedía Juan Román que domina la pelota por el medio Mascherano una deja Mascherano aparecía Ense corta la pide Riquelme va Riquelme que adelanta Argentina hoy vestido de azul el partido 0-0 65% de tenencia de pelota para Argentina 35% para Alemania que aleja Mascherano Ense y ahora tiene Roberto Ayala va saliendo Ayala pelotazo largo para Carlos Tevez va para Carlos la aguanta con el pecho va Carlitos Sarín para el medio a Carlitos espera Crespo en el punto penal Sorín por el medio mete para Crespo tiro de esquina para Argentina excelente lo vio Tevez a Sorín excelente Tevez primero con el control de pelota y después Caño glorioso contra Friedrich para esta proyección de Sorín cortó justo Martezacker le va a pegar Riquelme tiro de esquina para Argentina en casi 19 el primero que ejecutó fue muy cerrado intentará de nuevo la sacó Juan Tiger en la línea le va a pegar Riquelme envío envenenado le va a pegar Juan Román le quiere un gol olímpico le da Riquelme más cerrado la terminó sacando casi como un defensor Sorín que quiso cabecear en ataque que habrá salidas del arco para Alemania pero esta era la jugada centro enroscado de Riquelme para que peinara Sorín le dio de pleno con la cabeza y por eso tomó altura ese balón la tiraban para Frings dominando la pelota Frings a marcar se venía por el medio Maxi Rodríguez aparece buscando el balón Podolski presiona Colochini salió lejos falta Podolski tiro libre que recién rápidamente la pide Bala por la derecha Schneider lo vieron a Friedrich a para Friedrich casi 20 minutos lista la primera etapa el partido está 0 a 0 en Berlín Masterano al lado de Bala ahí la dejaron atrás presiona Crespo va Crespo lo va a sacar Lehmann la tiene que reventar reventando la pelota Lehmann largo envío a buscarse hasta ahora el seleccionado argentino ha utilizado el balón como fundamento defensivo tiene una gran diferencia 66 contra 34 no lo ha podido traducir en ataque quizás en este arranque era mucho más importante tener el balón para defenderse y sobre todo para evitar el furioso arranque alemán que por suerte no ha sido ni tan peligroso ni tan concreto como en los partidos anteriores el planchazo de Schneider tiro libre para Argentina el indirecto para Argentina habrá tiro libre para el conjunto de Peckerman superamos los 20 minutos de esta la primera etapa el partido está igualado en 0 cielo encapotado aquí en Berlín tarde fría ahí domina la pelota Ayala Ayala la va a dejar la derecha para Colochini está muy solo Colochini para el medio la pide Lucho para el medio la pide Mascherano Ayala a la izquierda solo Sorin la tira Ayala que la regalaron el Swen Tiger se mira el 7 el Swen Tiger presiona Lucho González se la van dejando abierta meterán sobre el área esperando Clos esperando Padolsky quiere meter al centro Balak metiendo sobre el área la saca Enxia de Palomita French que no puede corre buscando la pelota Maxi mete Maxi ganaba el Lam y le deja la pelota Balak meter al centro no tocó hacia el medio viene para Schneider gana Tebe dando la mano aparece Mascherano bien por Tebe le queda la pelota a Lucho domina la pelota a Lucho alejó la derecha para Maxi Colochini ahora la tiene Roberto Wondancir va sacando el pato la tiene que sacar Roberto la saca Wondancir ahí la tira para Carlos Tebe falta de atrás parecía de Friedrich señalada por el árbitro Lucho González y ahora Mascherano la dejan para Maxi va Argentina Maxi Lucho por el medio para Maxi abierto espera Juan Román Maxi que la dejaron a Lucho González que da bien a la pelota Lucho anda lo decía Colochini Colochini va y Argentina se adelanta sin regalar la pelota Lucho Lucho Riquelme Colochini a través la pie de Riquelme ya levantó la cabeza lo van a buscar a Crespo Román entregando para Mascherano complicada la pelota que entregó Riquelme aparece ahí se comió un lindo caño gana ya la saca de encima la tira para Carlos va para Tebe a Carlitos no puede dominar la pelota le pica demasiado lateral le corresponde a Alemania debe intentar la Argentina no perder balones en la mitad de la cancha porque Alemania los recupera y rápidamente arma el contraataque como ese balón corto que Riquelme le entregó a Mascherano y que allá las llegó justo cuando había tres futbolistas alemanes como posibles receptores esa zona es prohibitiva para perder pelotas sobre todo con un rival que las aprovecha muy bien ahí la tirada que corresponde a Alemania lo va a hacer Friedrich ahí la tirada para Podolski lo presiona Ense ya se viene Mijael Balak Balak metiendo sobre el medio saca Sorin le queda la pelota y el efecto le causa problemas a Alemania lo benefició Mascheram lo toca a Juan Román viene la contra va para Lucho levanta la cabeza busca Panorama viene Lucho es linda la contra para Argentina va para Juan Román viene para Riquelme va encarando que viene Riquelme a Riquelme ganar a Balak a sacar Mijael Balak con un partido capitán alemán ganó de cabeza Mascherano tenemos la pelota Mascherano la tenaga y corresponde a Alemania todo muy parejo en el comienzo 23 minutos 0-0 se juntaron los líderes en la puerta del área alemana cuidado que viene Juan Tiger a marcar se va a ir a Maxi y la dejan a Lam presiona buscando la pelota argentina en la tiene Frings en la pide Balak para la derecha Schneider Balak con la recuperación de Mascherano ahora domina el balón Fridrich Barry no puede Lucho en la tiene Frings aparecía Lam se viene en el lateral izquierdo a presionarlo que no mete al centro Balak Balak bien Maxi buena marca bien Maxi balón afuera no sigue Maxi ahora se va a lateral para Alemania dice el asistente saque de manos para Alemania no es para Argentina lo dice el árbitro bien para mí era para Alemania sí es cierto la tiene Roberto Ayala Mascherano la deja para Colochini presiona mucho a Alemania no pudo salir a Argentina se le complicó lateral para el conjunto de Kingsman casi 25 van a quedar 20 para el final de la primera etapa ¿sabes cuando presiona? cuando Argentina juega muy corto cuando da pases de 1 o 2 metros la toca la toca de Schubert Tiger Balak abriendo para Lahm espera meter para Klose espera Podolki cuidado con esta la busca Lahm saquenla del área muchacho balón pasado lo va corriendo Aince la protege la quiere reventar de media vuelta la tira Aince la saca lejos balón hacia la mitad de la cancha directamente afuera lateral que corresponde a Alemania lo va a hacer el lateral derecho Friedrich como Maxi Rodríguez está muy atento a lo que haga Lahm por el costado izquierdo y ganaba Aince habrá la final que corresponde a Alemania toma el control del partido Alemania Balak Klose espera Podolski se la deja a Frings va Frings levanta la cabeza para Klose hacia la derecha la tira para Schneider hay Schneider enganchando para la zurda metiendo el centro Balaria gana ya la enfrenta sobre sacar la pelota va para Carlos Tevez espera Román viene Carlitos la deja para Riquelme no puede Riquelme gana Tevez gana Tevez gana Tevez gana Tevez mete Tevez que bien Carlitos espera Crepo va Román levanta la cabeza a donde la tira Riquelme recupera la pelota ahora Metzelber Lahm lo que está jugando Tevez en términos de concentración de actitud de ganas está haciendo exactamente lo que había dicho en la conferencia de prensa sí poner la materia prima de la tortilla absolutamente todo está dejando en la cancha la va a sacar el pato Bondanzir y la tira el pato no interviene Tevez que estaba adelantado ganaba de cabeza Mertesacker recupera a Lucho le queda a Carlos Tevez domina la pelota para Román para la derecha esperando abierto estaba Crespo va para Hernán media vuelta en el área buscando perfil la tira el goleador la tira el hermano está marcando mano el árbitro ha marcado mano a Crespo me pega acá dice Crespo ya la responsa con Pablo Barco tiro libre para Alemania mano de Crespo perdón recupera la pelota Lucho González 26 minutos voy a la primera etapa ahí la toca Maxi deja para Colochini un estadio en silencio y me gusta la tira Colochini que quiere que le diga va para Maxi valora afuera lateral hay lateral para Alemania hay que silenciarlo lo máximo posible pone el cuerpo si hay mano hay mano se acomoda el brazo y el balón le pega ahí en la tira van la derecha para Friedrich viene para Friedrich marcando Tevez así se juega Carlitos es una final la tiene muy clara el once argentino mete en toda la cancha el lateral lo va a hacer Alemania en la tira hacia Friedrich a través Friedrich y va la pelota para Klose lo presionan y amaneja Klose el Schneider y le queda la pelota Frings viene para Lam atención con Lam este enganche le pega a Dar con mucho cuidado la tira Lam enganchó quiere sacar el centro dejó para Balak alón hacia la derecha y es Balak muy claro tira el partido Juan Tiger metido al área pega en Colochini la contra para Argentina tira Lucho domina Lucho González viene para Juan Román Kelme aparecía entregando mal de Kelme la pelota ¿qué le pasa a Román? está en otro partido por ahora otra falta de Podolski que está amonestado ahí lo llaman a Podolski no haga que lo eche por favor le pido no haga que lo eche no me haga el trabajo difícil es una falta común pero camina por la cornisa Podolski ante la próxima Lucho Michel tendrá que echarlo está claro que no sabe marcar la va dejando más Cherano no y además está impaciente y se la deja en Ayala domina la pelota Ayala viene para Colochini a la derecha Maxi va para Rodríguez a través para Colochini Ayala 28 minutos de esta primera etapa en direct aquí vivimos la presentación Argentina por ahora 0 a 0 y va para Juan Román en el Riquelme falta sobre Riquelme bien inventada porque se enganchó él claro en este estuvo bien el 10 tiro libre para Argentina tiene que jugar de primera Riquelme cuando está de espaldas descargar enseguida fíjense perdió un tiempo Balak le quitó la pelota y se enganchó solo Riquelme no había falta del capitán alemán apareció Friedrich no corre Carlos Tevez viene el lateral derecho va Carlitos lo presionaba bien Tevez presionando marcó falta el árbitro Tevez lo corrió 15 metros para sacarle la pelota ahora tiro libre para Alemania está bajando línea claramente Tevez así se juega este partido dientes apretados si lo lo corta con foul después de que Friedrich tocara la pelota ahí la maneja Mijael Balak en lo mejor de Alemania la deja para Lam a presionar se venía Rodríguez está golpeado Balak ahí le queda Closet en cara a Closet pero Balak que no está bien físicamente está golpeado Balak acá al centro va pasado Svanteiger no puede ver salida del arco para Argentina está golpeado número 13 capitán alemán Riquelme lo conectó Alemania pierde la paciencia tirando centros sin desborde anteriores al área que toman mejor parados de frente con todo el mapa de la jugada a los defensores argentinos le ha negado el remate de media distancia argentina ha hecho desde el costado defensivo un trabajo impecable ha neutralizado a Alemania delineado de forma que México había parado a la selección argentina en ese primer tiempo pero no ha creado chances el equipo por ahora está preciso Lucho González con la pelota muy muy preciso ahí la tiene Colochini espera Mascherano nos van a quedar 15 minutos para el final de la primera etapa en Alemania el partido 0 a 0 Argentina todo un país sueña con las semifinales de la Copa del Mundo ojalá se dé la tiene Mascherano le queda la pelota Ayala ahí se lo dejaron a Ains abierto espera Sorin por el medio espera Carlito de punta espera Hernán le va a pegar Ains el toco para abajo va para Juan Román de primera para Juan Pinsorin de cabeza para Lucho dejando la pelota para Juan Román pedían falta no le dan termina presionando Carlos Tévez Friedrich Balak Artic Sacker hay que encarar a los centrales la pelota la viene buscando Maxi Lam encara Lam en el Lam presiona Maxi se frena levantó la cabeza y la deja bien para Svanteiger Svanteiger Balak y la tiene Bijael Balak hay nadie cerca se desespera por la derecha pasa Friedrich para el medio para Svanteiger entregó para Svanteiger no hay falta la tiene Colochini sale dominando la pelota argentina Colochini la tira para Crespo descargando para Lucho por la derecha Colochini va para Colochini la tiene Colochini se levantó la cabeza por el medio espera Maxi se muestra Hernán Maxi y la tiene Rodríguez ahí se la dejaron a Roberto Ayala Eince el agucheo del estadio la pelota latina argentina Román Eince y la tira Eince para Colochini la aguanta con el pecho y la tira Colochini Excel de la media Balak a buscar se viene Solín ganaba de cabeza y Schneider Eince la va a dejar para Roberto Bondanzir latina y pato la va a sacar Roberto no le gusta nada a Limagna que tenga la pelota argentina va para Tevez ganaba de cabeza Friedrich aparecía por el medio Román la tiene Riquelme Riquelme la presionan la domina Román latina Riquelme es una de mayo termina perdiendo la pelota ahora la maneja es que Frings no lo va a dejar en paz a Riquelme tiene que tocar para desarticular la marca y después volver a recibir cuidado que se viene Lam encara Lam desequilibrante por el sector izquierdo encarando Lam gana Colochini no hay falta la pelota dice Largo cerca del jugador latina ahora Mascherano alejando para Maxi Rodríguez presiona Balak y va para Mascherano cuidado atrás cuidado atrás Mascherano bien ganando tiempo al Javier que lo deja para Juan Solín se viene Argentina Solín tirando para Carlos Carlos es Carlitos Tevez Tevez domina la pelota Tevez 32 minutos casi 33 por la derecha Colochini ahí venía para Colochini ya la pedía para el medio Mascherano y la tiene Mascherano cuánto sufriendo señores cuánto se sufre latinense y la tira para Juan Román esperando Lucho pelota adelante va para Carlitos puede ganarla saca Lam como podía la tira fuera lateral para Argentina sí señor lateral para Argentina lo vio bien Riquelme a Tevez tuvo que cerrar desesperadamente Lam que perdió la compostura quemaba esa pelota dentro del área de Lehmann el lateral lo va a hacer Solín ya la pide corta Riquelme y a dormir el partido Argentina esperando Tevez en el área se muestra para el medio Lucho González donde caerá el lateral de Juan Pablo nadie ha marcado por ahora a ver a dónde va la pelota la pide Riquelme la deja para Solín haría falta el árbitro está marcando lateral para Alemania reclama agarrón Riquelme está fastidioso el 10 argentino Solín a Juan Pablo ha marcado la falta tiro libre para Argentina más atrás dice Luón Michel tiro libre para Argentina sí estaba claro que Solín no iba a sacar rápido esa falta porque van a ir allá Ale Colochini recupera bien Solín y después se deja caer ante el mínimo contacto con Clóset le va a pegar esa pelota Riquelme esperando Solín a ver Argentina en 33 en 33 de la primera etapa a ver Argentina le va a pegar esa pelota Juan Román Riquelme Cariciala esperando en el área metido Colochini en el área ya la le da Román Valaria la saca de cabeza la va corriendo Maxi para la derecha y es para Maxi lo presiona Lam insiste Maxi busca meter el centro Maxi domina Maxi lo presionaban la tiene Maxi y no un caño balón afuera pegó en él tuvo mala suerte sí no le digo en esta el lateral para Alemania se han neutralizado Maxi y Lam dos jugadores importantísimos para sus equipos pero ninguno de los dos influye por la tarea que defensivamente ejerce el otro Lam controla a Maxi Maxi controla a Lam ninguno gravita en el partido en el lateral va a ser Lam van a quedar 10 minutos para el final de la primera etapa la pelota venía para Podolski balón afuera lateral que corresponde a Alemania eliccionario entró ya lo va a ser el número de Zey Lam estamos con Juan Pablo Varsky en Berlín viviendo la presentación argentina el partido está 0 a 0 10 para el final 10 para el cierre de esta primera etapa ahí se la dejaban a Vanlak le rebotaba la pelota a Podolski gana Lucho le queda la pelota Maxi tira la derecha viene para Hernán Crespo muy lejos del área va Crespo Crespo falta Emet Zender lo encaró falta hay que encarar los centrales que son durísimos tiro libre para Argentina en cualquier lado aún cerca de la línea lateral como hizo Crespo le arrancó la falta enseguida a Metz Zender le va a pegar Román espira Hernán bueno a ver muchachos acertamos algún cabezazo al menos para meter peligro para meter miedo 35 minutos 10 para el final de la primera etapa espera Ense espera Colochini se viene Roberto se viene Ayala me gustaría Ayala va la pelota pasada cae Ayala en el área marcó falta en ataque el árbitro en esta está claro que ante la duda tiro libre para Alemania señoras y señores Ayala ha marcado por Clos y le comete foul me va a sacar el arquero Lehmann está golpeado Bala que la que se jugaba con Riquelme está dolorido el capitán alemán la pide para la derecha Friedrich le va a pegar Lehmann estamos llegando al cierre de la primera etapa el partido está así vacío balón hacia adelante y va Sorin y no Sorin la tiene que sacar Ense Ense la revolea a la pelota al círculo central a buscarse Baña Crespo de cabeza gana Bertesacker Colochini y va para Tévez Bertesacker Balak Schneider Lucho González domina Lucho Ense la deja para Roberto Bondanciri la tira el pato para la derecha Colochini saca la pato la va a tirar Roberto la tira a Bondanciri abierto para Sorin dejando pasar buena maniobra va para Tévez pasa Sorin pasa Sorin Tevez Riquelme para Juan Pablo se rebaló pasó de largo ahora Bertesacker el techo de Closet y la va a sacar Ense la tira Ense va para Tévez le va a dar de cabeza devolviendo Mertesacker pero de arriba no, de abajo muchachos a los detrás de abajo la pelota Macerano la deja Ense con la derecha espera Maxi ahí se la vejona Roberto Ayala pero tenga Colochini 37 minutos es una partida de ajedrez el partido en la tira a Maxi le levanta el público argentino que ha llegado Berlín soñando con llegar a la semifinal de la Copa del Mundo ahí domina la pelota Ense en la tira Gabriel la tira Ense va para Román la baja Riquelme muy solo la toca al medio muy solo Riquelme ahora Vanak aparece Podolsky presiona buscando la pelota Maxi va Maxi la tiene Lam lo presionan cuidado tiene que sacar sacando la pelota como podía Le Mandelari va a ganar Lucho de cabeza gana Lucho la busca Carlitos de cabeza dejando para Maxi espera Hernán va para Crespo Metzelder le corre la vuelta insiste ahora Close la corre Mascherano la manita arriba ganaba Lucho le queda la pelota Roberto Ayala Ayala está haciendo un partido impecable Lucho González preciso atento cubre bien los espacios se muestra libre no figura en el reparto en el catálogo de marcas alemán que bien lo hizo Carlitos le marca falta parecía que pone el cuerpo lícitamente y habrá tiro libre para Alemania 38 minutos habrá tiro libre para el conjunto alemán en Berlín el partido 0-0 lo comenta con Pablo Varsky Riquelme cuando el equipo defiende ocupa el sector izquierdo como en el encuentro contra Costa de Marfil y en el tramo final del match contra México le ganaba Codocini le queda la pelota Lucho González Lucho la tira para Tevez ganaba hacia adelante Marte Sáker el partido ahora se atasca en la mitad de la cancha ya ni siquiera arcos tenemos áreas viene para Hernán claro mira con el pucho Hernán dejando para Juan Román espera Carlitos mira tiene Riquelme para Tevez media vuelta media vuelta encarando encarando le sacan la pelota en el área se venía Tevez peleando la terminan sacando con muchas dificultades de Friedrich ahora viene para Ence la presión de Schneider ahí le queda la pelota Roberto Ayala casi 40 minutos la tira Ayala viene para Riquelme maneja la pelota Juan Román Riquelme aparece Ence otra vez Riquelme estamos en Alemania 0-0 el partido 5 para el cierre de la primera etapa Sorin dejando Sorin dejando para Carlitos se espera que le fue para el medio va para Hernán ganaba Metzelder la corre Sorin la saca de media vuelta Mertes Saker ahí ganaba Mascherano Riquelme la pide Colochini se la deja a Colochini ha ido la pelota Colochini Lucho González la tira Lucho a la derecha para Maxi la va corriendo la tiene Nam tiene que girar y sacarse la pelota presiona Maxi la echa afuera abra el lateral para Alemania se ha presentado bien Argentina en el partido en 40 minutos 0-0 si manejó el balón en los últimos dos y pudo poner a Tevez mano a mano con un central dentro del área le quedó atrás la pelota a Carlitos también hay un excelente trabajo de Mascherano en la mitad de la cancha Mascherano y Lucho hoy son valores altos del equipo argentino que tiene una permanente participación de Riquelme todavía sin esa precisión sin esa influencia en las jugadas que Román puede marcar en un partido pero que se está moviendo y no para de darle líneas de pase a sus compañeros eso seguro aparece Tevez recuperando la pelota pone el cuerpo Carlos Calindo Carlos Calindo Carlos Calindo Tofán tira libre para Argentina sí señor ese jugador emblemático que tiene Argentina la garra de Carlos Tevez tira libre para Argentina garra y el talento opa show time Caño contra Friedrich humillado el 3 comete el foul le va a dar esa pelota Mascherano será Argentina Mascherano Riquelme a Cherano Ayala y Natira Ayala va para Riquelme 40 minutos el Tevez Tevez que baja de la tribuna alentando Carlos y los argentinos en el estadio Ayala va para Maxi la pide Lucho Maxi la pide Maxi Eince y espera Sorín 41 minutos venía para Riquelme dejando para Mascherano Mascherano levantó la cabeza entregó a la derecha para Maxi Rodríguez viene para Maxi domina la pelota Argentina la pide Mascherano 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 Riquelme Maxi Riquelme y va para Colochini no quiere perder el control del partido Colochini otra vez para Mascherano 41 minutos y bien digo va para Lucho abierto Sorín abierto esperando también Juan Román Sorín espera Carlos para Tevez aguantando Tevez la presionó a Friedrich y le ha ganado por primera vez en el partido a un largo ya recupero la pelota Roberto Ayala pero fíjate que rápido la pierde Alemania y que preparado está la Argentina frente a una eventual pérdida de balón recién sí Friedrich le ganó a Tevez pero ya otra vez la pelota es de los azules ahí le da Maxi la tira para Carlos Tevez lindo pelotazo cruzado la va corriendo domina la pelota Carlos casi la domina abre lateral para Alemania 42 minutos aplauso de Tevez reconociendo el trabajo de su compañero lateral para Alemania en la silla Friedrich ahí ganaba Eince ahí falta interacción tiro libre tiro libre para Alemania 42 minutos quedan 3 para el final de la primera etapa partido con mucho sufrimiento 0-0 y la dejan para Lam presiona Maxi es Van Tiger Lam la pide Frings que ha manejado Lam a buscarse venía Close y la peina para Podolski Ayala pecho y domina la pelota Colochini la maneja Colochini sería bárbaro termina el primer tiempo arriba la pelota la boca Mascherano Mascherano ahí venía para Román a ver si llega Argentina Román espera Maxi Ayala que la dejan a Colochini y la tiene Colochini Maxi a través Colochini se muestra Mascherano muy cerrado en defensa Alemania la tiene Mascherano ahí la tiraban para el pecho de Maxi tocando de primera va para Kefo va buscando la pelota a Metzelder de cabeza la tira afuera habrá el lateral que corresponde Argentina lo va a hacer Colochini la imagen de Maxi la imagen de Maxi marcada por Svanteiger el lateral para Argentina le ha cortado el ritmo a Argentina ha gobernado el juego en términos de de tempo velocidad no está ese ritmo frenético de Alemania la única consecuencia negativa es el poco peligro que le ha llevado Alemania Svanteiger la tira para Klose gana ya la de cabeza deja para Colochini no va a llegar en lateral para Alemania 44 minutos se nos va a terminar la primera etapa señoras y señores aquí en Berlín en lateral para Alemania Svanteiger Svanteiger viene para Frings le maneja Balak la presionan la tiene Colochini se levantó la cabeza espera Tevez va para Calito Tevez se va a pasar de Riojo Zorin va para Juan Pablo ya maneja la pelota Zorin la tiene Juan Pablo le dejó una Mascherano levantó la cabeza Mascherano la entrega para Carlos Tevez Tevez Riquelme iba Argentina Riquelme va para Crespo se desgracia la pelota le termina encontrando a Metzelder de casualidad Balak ahora Balak 44 minutos la dejan para Alam Frings la maneja Frings Fredrik a la derecha para Schneider Schneider la tira para Klose Ayala está volviendo de cabeza Ayala habrá la tirada que corresponde a Alemania lo va a hacer Schneider 44 y medio y los gritos son de Peckerman hay que tenerla se termina muchachos el gesto claro de Peckerman lo va a hacer Schneider le termina la primera etapa viene la pelota para Podolski no va a llegar está marcando la falta mire la falta que le pintaron a él ese tiro libre para Alemania mirá vos 45 minutos tiro libre para Alemania ese es falta sufrir ahora tiro libre no, no hubo foul Heinz se pateó al aire Podolski se tiró el árbitro muy amable la pausa y comenta el partido Juan Pablo Varsky ya retornamos vamos a permitirnos ilusionarnos con llegar a las seis finales de la Copa del Mundo lo último que se pierde es la ilusión la esperanza que la tiene Argentina que la tienen todos los argentinos en cada rincón del país aguardando los segundos 45 minutos que vamos a compartir junto con Pablo Varsky se lo va a hacer Podolski a dejar la pelota intentaba apurar saque de manos para Alemania se lo va a hacer de la derecha Friedrich primer minuto de este segundo tiempo de esta segunda etapa se muestra Malak espera la pelota Schneider ejercicia a la derecha de largo falta de Sorin para tarjeta luego golpeó Sorin y se pierde el próximo partido si es que Argentina continúa en carrera amarilla para Sorin se lo llevó puesto por la derecha Friedrich tiro libre que corresponde al conjunto alemán se jugó antes Sorin saltó y después lo rozó a Friedrich ojalá que no le pese a Sorin esa certeza de perderse el próximo habrá tiro libre para Alemania le va a pegar esa pelota Podolski le va a dar el 20 puede ser cerrado lo envió cuidado que inflando y ordenando la barrera el pato y cuidado con el remate directo al arco de Podolski atento pato irá Podolski con mucha roca con mucho veneno Podolski metiendo sobre el área a Bondanzir reteniendo la pelota metiendo la contra tira para Carlitos que la tira para Carlitos viene para Carlitos va corriendo Carlos Tevez en cara a Tevez se viene a Argentina el mano a mano con Friedrich Tevez presionando Friedrich la tira fuera mira lo que ha provocado Tevez y su presión tiene hecho Carlos lateral para Argentina y bien el arquero descolgó un centro y se la puso en el pie a Tevez que intentó tirarle el sombrero para después quedar mano a mano con Lehmann pegó justo en el lateral del Hertha Berlín el lateral lo va a hacer Sorin ya pedía la pelota Riquelme tiene que aparecer Román está en deuda todavía este partido va para Tevez media vuelta y al arco Tevez media vuelta y arriba bien alto era lo que se imponía la media vuelta el remate seco al arco gran salida que corresponde Alemania la imagen de Peckerman entrando al argentino se fueron dos minutos de este segundo tiempo el partido está cero a cero la fría estadística dirá que este fue el primer remate al arco de jugada del equipo argentino ni por asomo complicó a Lehmann pero sí fue la primera vez que la selección pateó al arco sin que mediar una pelota detenida en la tenada va a ser Sorin recientemente a buen estado Eli Podolski los que tienen a Marisas en este partido le queda la pelota a Tevez muy activa espera para la derecha Maxi Tevez levantaba la cabeza la toca Riquelme viene para Lucho González por atrás Crespo ahí viene para Maxi va encarando viene Maxi ya levantó la cabeza va Maxi mete el centro se desvía la pelota tiro de esquina habrá tiro de esquina para Argentina tiro de esquina para el seleccionado nacional le va a pegar esa pelota Román le va a pegar esa pelota Riquelme acariciando el 10 los gritos de Lehmann le va a pegar Riquelme Eince comanda para la cabeza Eince comanda ya la Versorin tiro de esquina para Argentina usted se imagina si en este momento le va a pegar Riquelme y da Román la pelota al área ¡Gol! 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 de Argentina de Argentina de Argentina de Argentina de Argentina de Ayala se imagina bien Argentina le gana Alemania en acero ¡Gol! Un golazo de Ayala Le gana a Klose Y fíjense dónde pica la pelota Dentro del arco El centro de Riquelme Con Roca hacia afuera Sacando el balón del área chica Y llega Ayala Que no sé cómo hace Para quedar suspendido en el aire Pancar la carga de Klose Coordinar todo eso con el cabezazo Es tuyo, es tuyo Le dice Ayala Es de todos los argentinos Se escucha el silencio en Berlín Gana el equipo de Peckerman 1 a 0 Gana Argentina por 1 a 0 En el momento señores Y a los 3 minutos Ayala de cabeza Argentina gana Argentina le gana En 0 Alemania Ahí lateral para Argentina Lo va a hacer Sorín Empieza otro partido señores Se viene Carlito Bateves ¿Por qué no? Tira usted en su casa ¿Por qué no? Dice todo un buen Y la pelota tiene Maxi Dovina la pelota Maxi Lo deja para Colochini Van entregando para Juan Romani Ahora a cuidarla Como si Vaya fortuna es tenerla La pelota de Colochini Entregando para Crespo Dejando para Lucho Se viene Lucho Se agranda Argentina ¿Por qué no? El segundo viene para Sorín Le va a pegar al arco Mete en el área Va para Crespo Saca de cabeza Mertes Sáker Aparece Juan Román Dominando la pelota Juan Román Le levanta la cabeza La deja para Juan Pablo Mete la Juan Pablo Dejó para Carlito Se le escapó la pelota Viene para Lucho Mascherano No se le va a pegar al arco No se le va a pegar al arco No se le va a pegar al arco Ahora sí Argentina con todo A buscar el segundo Habrá salida Desde el arco Para Alemania Por primera vez en la copa del mundo Alemania está perdiendo Vamos a ver cómo reacciona el equipo local Ahí la tira Maxi Lo tocaban Madre mía Cómo se sufre Tiro libre para Argentina Argentina le gana a Alemania Por un a cero Gol de Ayala A los tres minutos de este segundo tiempo ¿Qué les tiene Juan Pablo? El centro de Riquelme Al punto del penal Es un gol extraordinario de Ayala Porque Vean la dificultad Con la que tiene que cabecear Saltando y bancando La carga de Klose Si a Ayala le habían negado un gol Contra Costa de Marfil No había mejor momento que este Para concederle lo que ya había conseguido Nadie le manejando Dejando la pelota Para Juan Román La tiene Juan Román Lateral para Argentina Argentina se hace sentir En Alemania Marca presencia El conjunto nacional Le está ganando Alemania Por un a cero La tiene Mascherano Domina la pelota Mascherano La tira para Juan Román Caminando la pelota Frings Que tirara hacia adelante Esperando por el medio Klose Balón abierto Viene para la corrida Swan Tiger A presionar Swan Tiger Presiona y recupera la media Mete y gana Mascherano Loke Lima En la mitad de la cancha Mascherano La pelota la tira En cara a Alemania Que fueron seis minutos Ahora será Chicle puro el tiempo La pelota hacia la derecha Se viene Alemania El ataque Schneider La tira al área Va para Podolski Saca a Eise Le queda Klose Va girando Klose En el área Cuidado con la falta En cara Gana Colochini Sáquela Reventando Colochini Para Crespo A buscar Si venía Hernán Falta de Crespo En el ataque Dice el árbitro Tiro libre Nertic Sacker Va dejando para Lam Argentina Gana en Berlín Por 1 a 0 Se viene Alemania Ahora Aguantar Señores La tira Balak La maneja Balak La tira Balak La corre Sorin Cuidado con la falta Va con Pablo A buscarse Un día Schneider Es Schneider Marca Sorin Lateral para Alemania Que la pedía Podolski Se mostraba Por la derecha Friedrich Otra vez Y estaba habilitado Por el propio Ayala Que caminaba Si es Muy importante Defenderse con el balón En un 0 a 0 Como demostró la Argentina En el primer tiempo Ahora es Capital Si no Vamos a depender Mucho de la suerte De la impericia De los alemanes La Argentina Tiene que tener La pelota Defenderse con el balón Lo ven a Maxi Por la derecha No pasó la pelota La buscaba Román Roba la pelota Carlitos No Sin falta Robó la pelota Sin falta Tranquilidad Fidel Árbitro Voy al balón Dice Tevez Habrá tiro libre Para Alemania Habrá tiro libre Para Alemania Si toca la pelota Tevez Se cae solo Fring Se tira en realidad Y además grita Para que el árbitro compre Ahí la vino Marcando Marte Sacker La tira Marte Sacker Alón hacia adelante Para Podolski Marcarse Venía ahí Se salió desbocado Falta de Eise Muy lejos del área Innecesario Tiro libre para Alemania Ocho minutos Tranquilo Gabi Tiro libre para Argentina Le va a pegar esa pelota Fring También es Schneider La sexta falta de Heins En el partido Casi siempre Intentando anticipar Al delantero que Debe recibir de espaldas Espera Carlitos Para la contra Habrá tiro libre Para Alemania Luis Ayala De cabeza Para Argentina Que le gana Alemania 1 a 0 Cuidado con esta Quien lo toma Balak Cuidado con esta La marca de Ayala Con Balak Los agarrones En el área Leda Schneider Va pasado La sacaba de cabeza Finalmente la termina Encontrando Crespo Dominio la pelota Crespo La tira hacia adelante Va para Carlitos Aguanta bien Tevez Tevez dominando la pelota Dejando al medio Va para Román Linda contra Nace el segundo Viene de Maxi Nace el segundo Va para Crespo Nace el segundo Argentina 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 Va para Maxi 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 El medio Va para Lucho Al arco Se desvía la pelota Linda contra Para Argentina Me quiero morir La pelota de Balak Ahí la tira larga Viene para Podolski Encarando a Podolski Domina la pelota Podolski Levantó la cabeza Aguanta Argentina Ahora Podolski Impresionando El camino Colochini La se la dejan a Balak La tira Mijael Balak A la derecha La pelota Busca meter Frenx sobre el área Tira Frenx Valaria Gana Enche Debolindo Va para Sorin Ahí venía Para Carlitos Pelia Tevez Está marcando la falta En defensa Del jugador alemán Sí señor Ahí tiro libre Para Argentina La imagen de Tevez No confió Riquelme En Crespo Esa era la pelota Sencilla Crespo había Cambiado la velocidad Había picado Para mostrarse Como alternativa de pase Riquelme la jugó Para Maxi Rodríguez Maxi Rodríguez Pasó bien la pelota Porque el mejor ubicador Era Lucho Y allí pegó un defensor Pero era De Riquelme a Crespo Más simple Ahí venía la pelota Para Tevez Que levanta la cabeza Viene para Román Y para Román Levantó la cabeza Espera por la derecha Máxima La entrega de Riquelme Se le quedó la pelota La contra con Balak Se la tira para Svanteiger Cuidado con la contra Se viene Svanteiger Presionando por la derecha Colochini Casi 10 minutos ya De este segundo tiempo De esta segunda etapa A los 13 Gol de Azala La tira Balak Y la maneja Balak Se lo dejaron Por la derecha Schneider La pide Svanteiger A la pelota Hacia adelante Para Klose Termina recuperando Eince Otra vez Svanteiger Se la va dejando abierta Mañá para Lam Quiere dominar En cara Lam Levantó la cabeza Bien por Maxi Meta Maxi Meta Argentina Maxi Lateral para Argentina Sí señor Lateral para Argentina Argentina Necesita del mejor Riquelme Lúcido Fresco Para meter Una pelota de gol Si no es Riquelme Bueno que sea otro Pero ya ha perdido Dos balones En los que Riquelme siempre Resuelve bien Bueno No fue en esta oportunidad Ahí pelea Crespo La tira atrás Metzelder La corre Lehmann No viene un arquero Presiona Hernán Presiona Hernán Presiona Hernán Saca Lehmann La entregó a la derecha La salida con Friedrich Ya se fueron 10 minutos De la segunda etapa Alemania pierde Con Argentina Por 1 a 0 Gana Argentina Por 1 a 0 Gol de Ayala A presionar Se venía Tévez Ahí le queda la pelota Mertes Sacher Pasa por Frings Se levantó la cabeza Frings Y la tiran abierta Viene para Svanteiger Toque de primera Podolsky Svanteiger Ahí le queda La pelota Frings Presiona Mascherano Y va para Balak A presionar Teca Balak Saque la yala Muy bien Lucho Y la tira González Balón hacia adelante Recuperando la pelota Alemania ahora La imagen era de Balak Y la tira el Am Se viene Alemania Tendrá que aguantar ahora Morder con uñas y dientes Argentina hasta el final Ahí lateral para Argentina 12 minutos Yo sé que a veces El rival juega Y te ordena Y te impone condiciones Está claro que El rodillo alemán Se va a hacer sentir Que van a presionar Bien arriba Que van a tratar de jugar En los últimos 30 metros Pero la Argentina Necesita Manejar la pelota No perderla tan rápido Y no perderla Tan cerca de Bondanciri Que los ataques terminen Con un remate a la tribuna No importa Pero que Alemania Tenga que recomenzar La jugada a 100 metros La tienen larga Para Podolfi Ya la tira el pato Bondanciri Va a sacar Roberto Bondanciri 12 minutos Recién 12 ¿Qué le pasa? La va tirando a Bondanciri Va la pelota para Tevez Evidolía de cabeza Para la derecha Frédric Lateral Y corresponde al argentino Va a ser Sorín Lo marcó a Yara de cabeza Los 3 minutos De este segundo tiempo Va a ser con Pablo Ya la pide Román La pide Riquelme Se levanta el público Alemán Román Dejando para con Pablo Sorín Tiene espacio Argentina Viene para Lucho Esperando a Maxi Para la derecha Crespo en el área La doña Maxi Le queda la pelota Lucho La tiran para Maxi Le pega a Adalán Y va Maxi Va Adalán cerrando Saque de arco Saque desde el arco Para Alemania Ya lo va a hacer Lehmann El arquero alemán Bueno Argentina perdió la pelota En la línea De Lehmann A 100 metros De Bondanciri Me parece que viene un cambio En cualquier momento En Alemania Están derivando Klinsmann Y Joaquin Löf Es probable que sacrificen a Friedrich El lateral derecho Pongan a Schneider ahí E introduzcan a Davido Donkor El jugador alemán Compadre Ganes El mismo cambio Hicieron en el partido Con Polonia Cuando estaban 0 a 0 Es Friedrich La pieza sacrificada Cuando Alemania Necesita marcar un gol Ahí lateral para Argentina Lo va a hacer Colochini Casi 14 minutos Se nos va el primer cuarto De la vista Segunda etapa Argentina Gana un a 0 Ya lo va a hacer Colochini Ahí venía para Crespo Lo supera la pelota La tiene Metzelder Domina la pelota Metzelder Gana Argentina un a 0 Frings Marcaba Crespo En la tiene Frings Y la tira Hacia la derecha Para Schneider Abierto Friedrich Recupera la pelota Tevez Ahora Sorin Le queda Román Frings Domina el 8 Espera para presionar Carlos Tevez Para el medio La pide Balak Gana Tevez No pudo Tevez Aparece dejando a Friedrich Y va para Frings Viene para Schneider Está abilitado Viene Schneider Lo barrían Se cae en el borde del área Tiro libre Ahora tiro libre Habrá tarjeta amarilla Para Mascherano La pelota Dice Mascherano No dice el árbitro Ahí tiro libre Para Alemania Peligrosísimo En casi 15 minutos La marcó el asistente La fabricó Schneider Se juega antes Mascherano No, no hay foul Barre sobre la pelota Le va a pegar esa pelota Podolski Hay dos en la barrera A ver muchachos Sáquenla como sea No sé Le va a pegar Podolski Dos en la barriga Gritando Roberto Bonansiri Aún se sufre en Berlín Le va a pegar Podolski Dos en la barrera Atento el pato Cuidado que le puede pegar Directamente al arco Irá Podolski Con roca Fuera, 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 fuera Hay salida Desde el arco Para Argentina Señoras y señores Gana Argentina En 15 minutos De este segundo Tiempo por 1-0 La imagen de Klinsmann Y de la pelota Roberto Bonansiri Le va a sacar el pato Apura el árbitro Eslovaco Le va a sacar a Bonansiri Se prepara la variante De Odonkor Como te dije Y lo va a sacar a Friedrich Y va a poner a Schneider De lateral Y Odonkor Intentará con sus piques Percutir sobre el costado Sorin Heinze A buscar ese veía En lo alto Mertes Saker Ahí domina la pelota Mastirano Y no es para Riquelme Han podido dominar La pelota Román Ya le queda Swan Tiger Tiene presionado Lucho por el medio El que domina El balón es de Frings La tiene Frings Presiona a Carlos de atrás Carlos Esteves En primera la tocan Para Podock Y termina sacando a Yala La tira a Yala Va para Hernán Presiona Hernán Presiona que puede ganar Va Hernán presionando Crespo Ya la tiene Lehmann Es pelota del arquero La manejando Lehmann Entregó a la derecha La salida con Friedrich La pide Schneider La vuelve Argentina Para presionar La dejan otra vez A la derecha Por el medio La pide Close Va pasado Para Swan Tiger La domina Swan Tiger Gana Colochini Lo primero Le queda la pelota Lam Se viene Lam 16 minutos Son de este segundo tiempo Va para Wallach Dejando para Swan Tiger Meten sobre el área Buena maniobra Saca ya La saca ya La sí señor Lateral para Alemania Va a ser Swan Tiger Primero la variante Primero la modificación Se va Schneider Se va Schneider Deja Friedrich en la cancha Y va Odom Kohl A atacar por ese costado No es tan arriesgado Klinsmann Como en el partido Contra Polonia Por lo menos En este primer cambio A la cancha Odom Kohl Rapidísimo Bueno cuidado Solín que está en buen estado ¿No? Sí Ahí la maneja Lam Presiona Maxi Quiere meter en el centro Gana Maxi Bien Le muerde los talones La tira al Conner Tira de esquina Para Alemania Apurando Swan Tiger Es una batalla en Berlín Está ganando Argentina 1 a 0 Pero falta una eternidad Todavía Le va a pegar esa pelota Swan Tiger Le va a pegar el número 7 Ya está Odom Kohl En la cancha Swan Tiger Las parejitas en el área El envío se va cerrando Vio a final de allá La grande como una casa Menos mal que no te violaron Entre el penal que hizo Ayala Y la contra para Argentina Esperando Crespo por el medio Viene Maxi Le van a tirar para Carlito Para atrás Espera Crespo Viene Carlos Aguantando la pelota La tiene Esteves Ahí lateral Que corresponde a Alemania Crespo pica Y no le dan una Recién Ahí gana Román No puede Román No puede Román Gana Frings La deja Frings Recién otra vez Tenía un pase a la espalda Del central para Crespo Y tampoco se la dieron No ha jugado bien Crespo Pero tampoco Le han permitido Tener acción Cuando la jugada Se lo pedía Encaraba Don Cor Termina ganando Rosorín lateral Para Alemania Fíjate Juan Sí Ayala y Balak Sí lo agarró Álvaro Don Cor Se mete en el área Mete el centro Muy pasado Sacala Maxi De cabeza al córner Bien Echa el córner Tiro de esquina Para Argentina El que eres que haga Le dice Maxi Está bien Dice Ense Tiro de esquina Para Alemania Le va a pegar Es Van Tiger Tiro de esquina Para Alemania Tenemos 18 minutos Le va a pegar Esa pelota El número 7 Alemán Cuidado Ayala con Balak El Dash Van Tiger Va pasado El arquero Queda a mitad del camino La pelota en el área Remate de Balak Al arco La pelota en Ayala Balak Pato Abondansiri Reteniendo la pelota Es una buena noticia Que el primer fallo Del arquero No termina en gol Apareado por Close Salvada providencial De Ayala Y después Abondansiri Queda sentido Para congelar Este furioso En ese momento Alemán En el partido Pero en otro momento Este fallo del arquero Terminaba con gol En contra Le duele A Abondansiri El golpe Con Close Al ir a lograr Se viene Close Con Yudren Griezmann Golpeado El pato Abondansiri Casi 20 minutos Y una vez más Sale el arquero La vista La vista fija En la pelota Choca con Close No hay foul Y después Ayala Casi dado vuelta Termina Rechazando ese balón Necesita manejar la pelota La selección argentina No la tiene He visto muchos partidos De Alemania De machacar 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 Y al final El contrario El premio Es un equipo Que no se rinde nunca Y este rodillo Avanza y avanza Para la selección argentina Es fundamental Además De jugar Mucho más lejos De Abondansiri De cortar Los ataques alemanes En zona de gestación Tener un poco La pelota El partido Se va a reanudar 20 minutos ya Ahí lateral Para Alemania Y hoy anticipando Vamos a tener Como 4 o 5 minutos De tiempo adicionado Para que no se preocupe Después El lateral Hacia Don Cor Balak La tira fuera Lateral Para Argentina Buen gesto de Balak Lateral Para Argentina Recuerden Portugal-Inglaterra Como Portugal-Holanda Odeja y tinga Ibeco Ahí venía para Tevez Domina la pelota Carlos La tiene Tevez Encaraba Tevez Le tiran la pelota Fuera lateral Para Argentina La mitad de la cancha Tenemos ya alguna variante Alguna modificación Por ahora Sin movimiento En los bancos Más allá del cambio De Odoncor Venía para Crespo Para la infracción No le dan Va Tevez Mete la cabeza Odoncor Está marcando Falta de Tevez El árbitro Tiro libre Que corresponde a Alemania Nunca vi que te cobre En falta Porque mete la cabeza Jamás Tiro libre para Alemania Presiona Tevez Odoncor Tevez ya está jugando De volante izquierdo Va Carlitos Arriba Tevez Pasó Odoncor A marcar Se venía para el medio Riquelme Odoncor Presiona Le va a pegar Svanteiger Atento Pato Recuperate Dale Le van a dar Svanteiger Metiendo en el área Pelota pasada La saca Yala Bien a Yala Corra Eince La viene buscando Frense en el camino Va Eince Y la juega Y la juega Adelante de la pelota Se le va El lateral Que corresponde a Alemania Que la tiene Lam Domina la pelota Lam No la puede tener Argentina En este momento Del partido Encaraba Mertesacker La maneja Mertesacker Betzelder Svanteiger La pelota A la derecha Para Friedrich Se viene Friedrich Canasori La va devolviendo A presionar Se viene Crespo Mertesacker Se hace ennudo Svanteiger Svanteiger No, no ha sido Factor en ataque Pero hoy Su misión Era frenar a Lam Por ahora La ha cumplido Con máxima eficacia El lateral Lo hacía Colochini Ganaba de Cavixa Lam Presiona Buscando Svanteiger Ya le queda la pelota Metzelder Metzelder Estamos en direct Viviendo la Copa del Mundo Argentina Argentina Le gana Alemania Por un acero Y la yala Los tres del segundo tiempo Ahí domina la pelota El conjunto Alemán Así lo dejaron Por el medio Metzelder Abierto Espira Lam Va para Lam Metzelder A marcar Suvenida Riquelme Metzelder Lam Presiona Maxi El que la tiene Es el número 7 Svanteiger Svanteiger No tiene por dónde Entrarle Alemania Argentina Por ahora Viene para Malak Presiona Buscando Lucho Falta de Lucho Llegó tarde Llegó tarde Lucho González Tiro libre para Alemania Habrá tiro libre para Alemania Deje la pelota Mascherano Que está en buen estado Deje la Si llegó tarde Lucho Tocó Malak Antes la pelota Hemos superado La mitad De este segundo tiempo Sigue muy Muy dolorido A Bondancir En el área Muy dolorido El arqueo argentino Le va a pegar Es la pelota Svanteiger Muy dolorido El arqueo argentino Aprovechando Además Cambio Tiene el cambio Tiene el cambio Para Roberto Bondancir No puedo más No puedo más Dice Golpeado Bondancir Se viene Franco A la cancha Se viene La variante En Argentina Viene Leo Franco A la cancha Golpeado Roberto Bondancir Una baja Sencilla En Argentina A los 24 minutos El diálogo El diálogo Con Sorín La locura De Balak Se viene Leo Franco Suerte Leo Vamos Dialogando Con Filiol Se vendrá Franco A la cancha Este si es un cambio Inesperado Totalmente inesperado La lesión De Roberto Bondancir Tras chocar En aquella jugada Que salió A buscar la pelota La imagen De Balak Michel le dice A Balak Queda tranquilo Que voy a adicionar 5 o 6 minutos Fácil Esta es la jugada Salta con Close Que después Se le cae encima Habla el Pato Filiol Con Leo Franco Atención San Nicolás Leonardo Neoren Franco Debuta en los mundiales En el momento Más caliente Más complicado Del partido Ha besado Los guantes Leo Se va el Pato Bondancir Muy dolorido Se produce la variante La modificación En Argentina La primera del partido A la cancha Franco Afuera Bondancir La modificación En Argentina Ocurre a los 25 minutos Lo están retirando Bondancir Y habrá tiro libre Para Alemania Mirá que momento Para entrar Para Franco A ver Leo Agarrá confianza De arranque Nomás Va Joan Tiger Le pegó al arco Salida del arco Para Argentina Fuera Habrá salida Para Argentina Joan Tiger dijo Recién entra Voy a probarlo Había un solo hombre En la barrera Y había Seis compañeros En el área Pero Ese balón No fue al arco Lo retiraron A Bondancir Y directamente Fuera de la cancha Se viene cambiazo En Argentina Se viene cambiazo En Argentina Se va Riquelme Se va Riquelme En el seleccionado Argentino La variante La modificación Afuera Riquelme Adentro Cambiazo No había jugado Bien Riquelme En el segundo tiempo Manejó mal Los dos contraataques Profundos Que pudo haber generado La Argentina 4-4-2 Marcadísimo Ahora En el equipo nacional Con cambiazo Bien abierto Sobre la izquierda A ver Donde se para Cuchu La va a sacar Franco Recomodando Las piezas Peckerman De cara Al final del partido 27 minutos Se ha sacado Franco Le volvía de Javiza Mertes Sanker La va tirando Hacia adelante Sorín Ya la va a tomar El arquero Lehmann 27 minutos Quedan 18 Para el final Tendremos Imagina 1-5-6 Minutos De tiempo Diciendo Va Crespo Regalaron La pelota Pasó La izquierda La pelota Carnitos Va Carnitos Va Carnitos Va Argentina Carnitos 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 No se puede creer No se puede creer Señores Lo tuvo Maxi Remate Seco Al arco El error En la salida No pudo tomar La pelota Hernán Ya ha salvado Alemania Distraído Mertes Sanker Es malo El pase Del AMI Viene Tevez Ya le pide Ahí Maxi Rodríguez Está solo El pase es bueno Maxi tiene tiempo De pararla No la pudo cruzar Estaba bien cubierto Ese palo Por Lehmann La va sacando Lehmann Aparece Cambiazo La tira Ense Va para Crespo Ver Argentina Busca la pelota Maxi Ganaba Lamb Se la va corriendo Colochini Chuan Tiger Atocó Se le va a ir la pelota Protege Colochini Lateral Para Argentina Enloquecido Peckerman Hablando Con Colochini Está muy bien Tranquilo Le dice a Colochini 28 minutos El lateral El lateral Para Argentina Mascherano Cerca de Balak Cambiazo Del centro A la izquierda Más adelantados Maxi Rodríguez Por la derecha Lucho González Por el centro Enfrentado A Frings Quiere negarle Primer pase Lucho Haciéndole sombra Lucho Alemán Y sobre la izquierda Una mano Tevez Es un 4-2-3-1 Flexible Crespo solo arriba Pero Tevez Ya se compromete Mucho más Con la mitad De la cancha Y por Maxi Se viene Borowski En Alemania La maneja Maxi Domina la pelota Maxi Lo presiona Van Tiger No hay falta Dice el árbitro Va la pelota Anacolochini De cabeza Queda golpeado Maxi Rodríguez Le pegaron Ahí lateral Para Alemania Los entrecortados El partido Ahora no le gusta Nada Al público local Tantas demoras Se viene La variante La modificación Se va Joan Tiger Viene Borowski La variante En Alemania Si Y Lehmann Cree que Maxi Hace tiempo Joan Tiger Después de ese tiro libre En el que Me imagino Desobedeció la orden Selló Su certificado De defunción Si lo pisaron A Maxi Rodríguez Había habido faul En la pelota Adelante Viene para que Se va encarando Gana En el camino A Eise La va corriendo Cambiazo Presiona Cambiazo Pelé Al Cuchu La saca Yala de cabeza Le queda el remate A Don Cor Al arco Se la roba bien Tevez de atrás No, no le marqué Falta atrás Arroba Tevez de atrás Clarita Para analizar Para tranquilizar Y para repasar Está Juan Pablo Varsky 30 minutos Tiro libre Ideal para Alemania Ideal el tiro libre Que tira Alemania Que le ha concedido El árbitro Mitchell El árbitro Lo vacó Tevez y a Don Cor Toca todo Pelota a Tevez No había Foul Pero mirá la falta Que cobró este muchacho Tiro libre Para Alemania Mirá la falta Que cobró este muchacho Tiro libre Para Alemania A ver Balak Balak o Podolski Otra vez Está Podolski Tiro libre Para Alemania Tres toques Tres toques para Balak Traten De no acordarse Como si les pega La pelota Tiro libre Para Alemania 30 minutos 15 para el final Habrá toquecito Podolski Al arco La pelota La barrera Lama encima La barrera A los pies La va buscando Tevez La deja Atrás Balak Para el que la tenga Friedrich Ahí venía para Frings Presiona Argentina Ahora viene arriba Balucho Buscando Va corriendo Don Cor La tiene que sacar Sorin Gana Sorin Van a una afuera Lateral para Alemania Pula Alemania Van a quedar 14 minutos Para el final Ahí venía la pelota Para Frings A la pelota Para Don Cor La busca Cambiazo Don Cor Saque La Yala La saca Yala Le queda Sorin La revinta Juan Y la tira Para Carlitos Carlitos Está para liquidarlo De contra Este partido ¿Qué quiere que le diga? La va buscando Crespo La va buscando La pelota Crespo Viene para Carlitos En cara Crespo va encarando La va sacada Atrás Lehmann Qué horror Friedrich Por Dios Ahí la tira Y la tira Y la tira Y la tira Y la tira Lindo para liquidarlo Venía para Borowski Domina la pelota Borowski Enloquecido Jürgen Klinsmann Argentina Con gol de Ayala Los tres de segundo tiempo Le gana Alemania Por un a cero Borowski Le pegó al arco Se desvió la pelota Franco Bien el arquero Bien por Franco Bien Muy importante Para Leo Franco Esta tajada Entró Borowski Para jugar Sobre la izquierda Siendo derecho Con la misión De enganchar Y patear Desde afuera En la pelea Tibis Lo va sacando Hacia adelante Friedrich Aparecía Marcando Mascherano Van Ense Xorin La revienta Creo que van tras Cruz en la Argentina Agota las variantes Argentina A ver Todavía no Se van arrimando Veremos quién se viene En el conjunto nacional Cruz se sacó La pechera Y se está preparando Habrá el lateral Que corresponde A Alemania El lateral Desde la derecha Espera la pelota Por el medio Borowski Marca Sorin Quiere cerrar El partido Ahora Argentina No quiere alar Que no quiere penales No quiere nada Como usted Seguramente Su casa Disfrutando Del partido Va disfrutando Lo está mirando Para DirecTV Como toda la Copa del Mundo Espera abierto Lam Pasa la pelota Por Metzelder Espera abierto Lam 33 casi Va para Lam A marcar Se venía Por la derecha Maxi Viene Lam Se prepara La variante En Argentina Le quede la pelota Lam Y va el balón Para Podolski Va girando Podolski Porovski Porovski La tiene que sacar Maxi La tira Maxi Va para Hernán Domina Crespo Cuidado Una de las últimas De Crespo En el partido Le rebotó la pelota Hernán No pudo acomodarse Está extenuado Está cansado Abra lateral A la cancha Cruz Fue la última La última de Crespo Se viene Cruz a la cancha La bailante La modificación En Argentina A los 33 minutos De este segundo tiempo Corrió mucho Crespo Produjo poco Ahora es momento De Julio Cruz Ojalá tenga una Como en Inter Donde Su presencia En ataque es Gol Instantáneo La verdad Debería esperar Un rato más Para meter el cambio ¿Qué quiere que le diga? El lateral va a ser Lama ¿Usted le gusta? Faltan 12 minutos Crespo no daba más Hay alguien que la tiene Que aguantar Arriba Muy bien Yo le escribo Lo que me dice Lateral Que corresponde a Alemania Y la chance De Messi Se agota en el cambio De Franco Por Abundancieri Ahí la dejaba Balak para Lama La tira Lama Balón sobre el área Lo pasa Lama La pelota queda en el área Le queda close al arco Oh La corre close Saque el áculo Chini Saque el áculo De vuelta Colochini La revienta No se fue la pelota De ninguna manera La tira Colochini Va para Cruz A pelear Recaviza Busca la pelota a Cruz Le pegó de manera casual El balón en la mano Le queda French La van tirando al medio Venía para Balak Aparece Lama Casi 34 minutos La peinaba Borowski Va a sacar la media vuelta Más Cherano Más Cherano Revienta La tira a la mitad De la cancha Argentina Le gana Alemania un a cero Y no me animo a decir Más nada La pelota la tiene Tevez Mire que tengo texto Para decir La maneja Sorin Y va encarándose Viene Juampi Descarándolo Presiona el camino Adoncourt Gana Adoncourt Es para el público En Berlín Adoncourt Esperando a Cruz en el área Sáquenla como puedan La pelota le queda a Balak No Gana Maxi La corre Maxi La tira afuera Lateral para Alemania Muchachos Quedan 10 minutos Para dejar la vida El lateral para Alemania Lo hace Balak Le queda la pelota a Lam Otra vez para Balak Le tiran sobre el área Esperando a Podolski Borowski de cabeza Va para Cosa El cabezazo Gol de Alemania El gol de Alemania Acaba de marcar Cosa de cabeza El partido está un número Quedan 10 todavía Quedan 10 todavía Todo empezó En una pérdida de Sorin En la mitad de la cancha Lateral de Balak Cosa Con Geinze Geinze va En busca de la pelota Y libera a Cosa No llega a tiempo El cierre de Sorin Borowski Peina Movimiento clave Del 18 Con el que va a Yala Pero Geinze Que estaba cerca De la jugada Y mantado por el balón Comete el mismo error Que en el partido Con México Y termina Liberando a Miro Close Para el 1 a 1 En cara Carlitos Borowski La pelota Dice el árbitro Erojado Ted De esa bandera arriba Miro libre para Argentina Argentina tiene que aguantar ahora Saludo el shock anémico Del empate de Close Que ha igualado A los 34 minutos Para Alemania No pudo defenderse Con el balón La selección argentina Y Alemania No afloja Ahí le queda La pelota Colochini Domina la pelota Colochini Quedan 10 minutos Para el final Viene para Maxi Falta mucho todavía Va para Lucho Lucho La deja para Colochini Balón al área Va para Cruz Girándome la vuelta Le rebota la pelota La termina sacando Como podía Friedrich A buscar Se venía Frings Presiona Eince Insiste Eince Y falta Manotazo Tiro libre para Alemania Tiro libre para Alemania Le va a pegar esa pelota Frings Ahora Alemania se agranda Hay que aguantar Como viene la mano Como viene la mano Hay que aguantar Los 5 minutos que vienen La deja Borowski Lam Borowski Lleva larga la pelota Tiene Mascherano No le regalemos Mascherano Va Javier La deja para Lucho Esperando Carlitos Para el medio Va para Carlos Muy solo Va Tevez Encalando Gana Friedrich Elia Tevez Lucho Cambiazo Cambiazo Hacia adelante Gana Jala de cabeza Le queda la pelota Ahora Mascherano Lo deja para Cambiazo Vamos Argentina Vamos Argentina Que falta todavía Viene para Cambiazo No viene la pelota Al Cuchu La pide para el medio Cruz Pasa la pelota Por Carlitos Abierto Se viene Carlos Encara Tevez Presiona Tevez Balón Ese va En lateral Para Alemania Apurando a Frenz Odoncor Con Tevez Está bien Odoncor Entró bien en el partido Mandó un mensaje Apenas entró Arengando al público A que salte un poco más Este es el gol Otra vez de Closet Dos cabezazos en el área Entrada franca De Closet Así lo palpita A Klinsmann Y va a sacar Lehmann El partido se jugaba Como quería Alemania Argentina no podía Cometer errores Porque un error Cometido bien cerca De Franco Terminaba en gol Y eso fue exactamente Lo que pasó Ahí le quede la pelota Cruz que va girando Encara Julio Falta de Frenz Basta ¿Cuándo van a pegar? Tiro libre Tarjeta amarilla Mostrar arbitro Van apurando Viene para Lucho Encara Lucho Deja para Tevez Abierto Sobre Inba Carlitos A ver Carlos Frota la lámpara Dejando para Lucho Dejando para Carlitos Tocando la primera Viene para Maxi Para Argentina No por el segundo La mete Maxi Pelota al área La pifia en el área Mano No metió la mano El defensor alemán No metía la mano El defensor alemán Ya la repasa Juan Pablo Varsky Me pareció mano La tiene cambiazo Habrá lateral Para Argentina Me pareció mano Del central alemán Que al ver que pifia Metió el manotazo La pelota la tiene Finalmente Eince La vamos dejando Para Mascherano La venía Para Mascherano La deja Javier Viene para Colochini Con este resultado Nos vamos a la larga La tiene Maxi Ahí le queda La pelota a Mascherano Va para Lucho En cada lucho Lam Le quedaba La pelota a Balak La tiene Mijael Balak Alemania Y Argentina Igualan 1 a 1 Aquí se viene Don Cor Se viene Alemania Y espera Podolsky La mete Don Cor Balón a Lania Gana Eince Devolviendo otra vez A Don Cor Muchachos A bajar a presionar Ahora A Don Cor La tira sobre el área Viene para Close Marca Colochini La va recibiendo Borowski La va a dejar Para Lam Final complicado Para Argentina Final Chivo Pelota a Lania La tiene Franco Atrapa la pelota El arquero Tuve la misma sensación De que Había tocado la pelota Con la mano El jugador alemán Y que había intención De jugar con la mano La va a sacar Leo Franco Casi 40 minutos La va a sacar Franco El partido Está 1 a 1 En Berlín Estamos en directo Viviendo Un apasionante La inolvidable Copa del Mundo De Alemania Y el partido 1 a 1 Gana Mascherano Hacia adelante La pelota para Close Presiona La va sacando Balak Quedó golpeado Balak Golpe de Cruz De atrás Habrá tiro libre Para Alemania Algo le dice Balak A Cruz Primero la variante Se va a ir El número 11 Close se viene Neville Agota las variantes Alemania también Cinco goles El artillero del mundial Que marcó Por primera vez En duelos de mano a mano Le deja su lugar A Oliver Neville No tuvo tiempo Argentina De darle sentido Al cambio De Cruz por Crespo Al minuto Marcó el gol Close Y ahora El seleccionado Jugará Hasta el final Sin Riquelme Con T descansado Y sin la chance De que entre Messi Y bueno Esta vez No surtió efecto Aquí se viene Alemania 40 minutos La tiene Balak 40 minutos Se viene la bala Van abriendo para Lam Está sentido físicamente Argentina Viene para Lam Levantó la cabeza Presiona Maxi Balón sobre el área Muy pasado Saque desde el arco Saque desde el arco Para Argentina La va a sacar Leo Franco Convengamos que Alemania Sigue presionando Se sigue jugando En campo Argentino A los 3 del segundo Tiempo A los 34 Close El partido Está 1-1 Por ahora Nos vamos A la larga Nos vamos A la larga Nos vamos A 30 minutos más Tenemos 41 minutos En la viene Buscando a Tévez Marcaba a Frederic Va Carlitos Se le va la pelota En lateral Para Alemania Está marcando el árbitro Aquí de manos Para Alemania Argentina Necesita que el partido Termine ya Hablar Conversar Refrescarse Limpiarse la cabeza Y empezar de nuevo En la viene Buscando allá La gana de cabeza No hay falta La tiene Lucho Había falta Neville En el club De balón Para la derecha Maxi Rodríguez Va para Maxi Domina la pelota La tira Maxi A para Cruz La venía tomando Metzel de la Cruz Y se reclama El delantero argentino Guau Pero al revés Al revés Sí, va a dar ¿Qué quiere? Ahí tiro libre Para Alemania La maneja Frings Y la dividida Se tiene un nombre La pelota va adelante Venía buscando a Podolski La recupera Maxirano Mila tira hacia adelante Domina la pelota Por la derecha Frederic Espera para Don Cor Frederic A para Don Cor A marcar Ya viene el cambiazo Ahí lateral Para Argentina Lateral para Argentina Lo va a hacer efectivo Sorín Lo va a hacer Juanpi Lo la pide Lucho Por el medio Lo la pide también Carlitos Treves Va para Carlos La juega Carlos Lo deja para el cucha Viene el cambiazo Levantó la cabeza En cara Levantó el tiro El tiro de esquina Levantó Lo logró Patino Arquero Termina sacando La pelota que quemaba Dentro del área Va para Neville A marcar Se venía Mascherano Aparece Mascherano Lateral para Argentina Lo va a hacer Juan Pablo Sorín Lateral para Argentina Lo va a hacer Juan Pablo Esperando Estaba Cruz Viene para Cruz La dejan para Lucho Espera Maxi Espera Maxi Espera Lucho Lucho Para Maxi Para Maxi Para Maxi Para Maxi El área Y eso que fue Amarilla por simulación Le van a mostrar La amarilla a Maxi Por tirarse Manotazo de Lehmann Manotazo de Lehmann A Maxi Rodríguez El asistente Debería haber visto Manotazo de Lehmann En la cara Maxi Rodríguez Es cierto La amarilla para Maxi Está bien Pero Lehmann Le tiene un cachetazo A Maxi Se juega el cruz Lam Con la pierna al revés Se tiró Maxi Y lo felicita Lam A Michel A Buscan Se venía Corochini Va devolviendo la pelota Casi 44 minutos Viene para Cruz Que la dejan a Lucho En cara a Lucho Deja para Cruz La pelota a la derecha Viene Cruz encarando Le quiere pegar al arco Espera Carlitos Para el medio Va pasado Está Bander arriba Bander arriba Todo invalidado Adelantado Estaba Carlos Tevez Cuando cabeceaba Para atrás Lucho González Se ha salvado Alemania Gran defensa de Lehmann Y estaba claramente Adelantado Tevez Sacando ventaja De la posición E interfiriendo La visión del arquero Que igual Tuvo una atajada Extraordinaria Muy bien Cruz Pivoteando primero Y cruzando el balón De manera perfecta Para la llegada De Lucho González Ahora el que pide La obra es Alemania Lo va sacando Lehmann 44 minutos Nos vamos A la larga Alta sobre Colochini Tiro libre en directo Tiro libre en directo Para Argentina Habrá tiro libre en directo Para Argentina Le va a pegar esa pelota Franco 44 Bueno imagina 4 o 5 minutos De tiempo adicionado Si 5 también Solín Gana Ense En cara En cara Fodolski Gana Ense Mascherano Mascherano En el tanto Dejando para Maxi Buena maniobra Maxi La tira Maxi Va a hacer rebotar Afuera Afuera La tira Mascherano Hay un lateral Que corresponde Para Mira Para Alemania Si Lo marcó para Argentina Se agradece El lateral Que corresponde Al conjunto argentino 4 más se van a jugar 4 más Muy bien Iremos hasta los 49 Ahí lo hacía Colochini Buscando cruz La pelota Viene para Cambiaso A para Tevez Que aguanta Ganaba en la marca Encima Friedrich Insiste ahora Dando una mano a Tevez Lucho Que partido de Tevez La tira Carlos Y la tira para Sorin De Ville Juan Pablo De Ville con el pecho En tiempo de descuento Sería bárbaro ganarlo La tira Lucho Y la tira de la pelota Carlitos Viene para Ense Por la derecha Colochini Ha recuperado La compostura argentina Después del gol de Clioce Y la tira Colochini Y la tira Colochini La va corriendo Maxi Que lo corta la pelota La saca Metzender Venía para Borowski Borowski Neville Neville Presionaba Cambiaso Lucho Mascherano Mascherano Cambiaso Toca Argentina Maxi Para la derecha Cruz Tevez en el área Va para Cruz La que me mete en el área Esperando Cambiaso Esperando Tevez Pelota en el área Se desvía la pelota Habrá tiro de esquina Tiro de esquina Para Argentina Que viene por la victoria 46 minutos De este segundo tiempo Se acomodó Cruz En el partido Participativo Jugando también Fuera del área Le va a pegar Esa pelota Mascherano Deja una Maxi Finalmente Le va a dar Maxi Esperando Zorin Esperando a Ence Anzana Quiere bis Tiro de esquina Para Argentina Y le da Maxi Va para Ence Le dieron a Ence Dentro del área Como loco Cobró Le va a sacar El arquero alemán Le va a tirar Le man 47 minutos Llevan 2 minutos Más de tiempo Desionado La tiran para Don Cor A marcar Venía Carlos Tevez Protege la pelota Tevez Vino Don Cor Cuidado Viene Mascherano No al revés No al revés Lateral para Para Argentina O Don Cor No perdían a Podolski Otra vez para Don Cor Metre al centro Balón en el área Va para Neville Marcando Lucho Saca Lucho de cabeza Le queda la pelota Carlos Tevez Tevez Aguanta Carlos Cuidado ahí Ahí la saca de punta Mascherano Nos vamos a la larga Ah si Nos sigo para sufrir Le queda la pelota Metzelder Esperándola Y la tiene Metzelder Ahí le queda La pelota Balak Dejando para Merti Sáker Merti Sáker Alemania También quiere la larga Y la tiene Merti Sáker Metzelder A marcar Se venía Julito Cruz La rebota La pelota Borowski Al Cacolocini Para una fuera Lateral para Argentina A ver si buscamos La última del partido 48 minutos La imagen de Jürgen Klinsmann El entrenador alemán A los 3 a Yala El segundo tiempo De 34 Closet Empató de cabeza Ambos de cabeza A Paracruz Le queda la pelota Lucho Lo trababan Viene para cambiazo Falta de Don Corp Para tarjeta amarilla Si señor La tarjeta amarilla Para Don Corp Tira libre Para Argentina Al área Al área Al área La última Argentina Se juega La última bola De estos 90 minutos Y le va a pegar Maxi Que no lo corte antes Ahora tiro libre A ver No lo corte antes Del final Y le va a pegar Esa pelota Maxi La última Para Argentina En el partido Y le va a dar Maxi 48-40 Este se termina Este se termina A ver Argentina Por el paso A semifinales Le da Maxi Pelota al área Habrá tiro de esquina Habrá lateral Ahora final Ahí lateral Para Argentina Lo va a hacer Sorín La imagen de Malak Nos vamos a la largue Y lo va a hacer Sorín El pitazo del árbitro Esta vez Finaliza el partido Que se podía esperar Se ha terminado El tiempo reglamentario Uno para Argentina Uno para Alemania Nos vamos a la largue Más no se puede sufrir La pausa Y retornamos Para comentar Lo mejor Junto con Pablo Varsky El partido Uno a uno Ya volvemos Maxi Dos Amonestados en Alemania Podolsky Gadonkor Ahí maneja la pelota Cruz El sufrimiento Continúa Le pegó Sin querer Cruz Al jugador alemán Cuando giró Le punteó la pelota Ya venía Realizando el movimiento Para sacarse El balón de encima Cruz Ahí la tenemos Sí Le quita la pelota Mertesacker Y lo tala Por una patada Cruz Entró Maxi A jugar de enganche Ahora en la mitad De la cancha Argentina tiene Alucho de 8 Mascherano de 5 Cambiazo sobre la izquierda Y Maxi más adelantado Por el centro Contra el eje Frings Balak Ahí va Maxi Por la mitad De la cancha De la cancha Tiempo Tiempo Mejor dicho De este primer tiempo Suplementario De estos primeros 15 minutos La salida con Mertesacker Toda la pelota Atrás En cara Julio Cruz Caminando Julio Cruz Ahí se la dejan a cambiazo Va para Zorin Pegó Fren Sin pelota Ahora la tiene Zorin La beca Juanpi Mascherano 3 minutos De este primer tiempo Suplementario Mascherano Dejando para Colochini Colochini Va para Carlitos Quiere para Tevez Va Carlitos Va Tevez Mas Tevez A la pelota Dice el árbitro Siempre la pelota Si pero Chocó Tevez Contra la Pierna del jugador alemán En la continuidad De la jugada Aquí viene Tevez Ahí Contra la rodilla De Metzelder Tenemos 3 minutos De este primer tiempo Suplementario Las recordamos 9 de la noche Llegan el maestro Salcedo Y Diego Latorre Para hacer Italia-Ucrania A los cuartos de final De la Copa del Mundo Por ahora este partido Está sangrando Tevez En la nariz Tiene que abandonar la cancha Por ahora Este partido No tiene definición Busca un semifinalista De la Copa del Mundo El equipo argentino Está preparado Para Conservar Lo que tiene Y en alguna jugada Marcar un gol Pero Ojalá no pase Pero Ante una eventual ventaja Alemana El equipo Lo va a sufrir Muchísimo No importa En qué momento De la larga Llegue Ojalá que no llegue Pero Pero el equipo argentino Está Mucho más preparado Para conservar Lo que tiene Que para ir a buscar El triunfo Les comenta Les analiza el partido Juan Pablo Varsky A través de Directivir Ha tocado a Mertes Sacher Y la pelota Para Betzelder Entra en Paralán A marcar Para la derecha Se venía Lucho Se alejía de la pelota A Borowski A para Neville Presiona Colochini Mete la punta Del botín Macirano Neville Le deja Neville A marcar Se venía Cambiazo La tira Balak Y la tira Balak Se a la derecha Viene para Friedrich Pero en toda la cabeza Sáquenla Presiona Carlos Bien Tevez Bien Tevez O Don Cor Tevez Mete Tevez Bien Carlos Ahí le queda Sorín Hace rebotar Lateral para Argentina Lo tiene bien puesto Tevez Descomunal esfuerzo De Tevez Descomunal El lateral Hacia Sorín Viene para Cambiazo Cambiazo La saca Sorín La corre Macirano Le pica la pelota Balak Cambiazo La tira Cucho Hacia adelante Para que corra El jugador Cruz Mano arriba El codo arriba De Cruz Peligrosísimo En la cara de Lama Perfecto el árbitro Codo arriba De Cruz Tiro libre Que corresponde Animal No hay nada que decir Sí, sí Una jugada de expulsiones Jugada de expulsión Michel acá Vuelve a equivocarse En la maneja alemán Y la tira Borowski Abierto Espera Lam Aguanta Argentina Cinco minutos Del primer tiempo Suplementario Ya venía la pelota Para Neville Levanta el público alemán Se levanta el público local Meterá Borowski La tira Borowski Odoncourt Espera la derecha Que domina la pelota Domina con el picho Presiona Sorín Gana Sorín Pega Odoncourt Odoncourt Sorín en la marca Gana Juan Pablo Odoncourt Odoncourt Paso de vuelta Le queda la pelota Frens Viene para Bala La pelota alemán Y ahora Y la deja la abierta Ya venía para Lam Levantó la cabeza Tira el área Viene para Neville Marcando Ayala Cuidado Ayala Viene Ayala Viene Ayala La tira Roberto A Paracruz Muy solo Cruz aguantando Venía para Lucho Falta sobre Cruz Tiro libre para Argentina A ver si respiramos Muchachos Para esto entró Cruz Para que De alguna forma Aguante los pelotazos Reciba la carga De Metzelder En este caso Y se deje caer Fabricando un foul Que le permite a Argentina Depositar el juego Bien lejos de Franco Ahí la tira Más Cherano Viene para Carlos Tevez Domina la pelota Con el picho Le pegó la mano Por eso Deja seguir el árbitro La mano de Carlos Tevez Atiraba hacia adelante Friedrich Presiona por el medio Buscando la pelota Maxi Rodríguez Gana Maxi Mordilla Maxi Le queda bala El rebote siempre Para el baño Le damos una La saca de cabeza Ense ya lo deja Para Leo Franco La va a sacar Franco 7 minutos Desde el primer tiempo Suplementario Por sufrimiento Por esta fiebre mundialista La va a sacar Franco Para volver esa pelota Franco La tira Leo A para Carlos Tevez La quiere aguantar Carlito A marcar Friedrich Tevez Tevez Sorin Espera Más Cherano A para Javier Que levantó la cabeza La tira Más Cherano Linda pelota Para Cruz La va corriendo Largo el espacio Igualmente No llegó al destino Habrá salida del arco Para Alemania 7 y medio Hemos llegado a la mitad De este primer tiempo Suplementario Lamp Se bajaron Para el medio Borowski Borowski Otra vez para Lamp Presiona Colochini Aparece Podolski Latine Lamp La van a dejar A la derecha Para Don Cor A buscar Se venía Sorin A Don Cor Se resbaló Sorin Se resbaló Se resbaló Se marcó la falta El árbitro Tiro libre Para Alemania Se resbaló Y a Don Cor Se le cayó Encima Ahora Tiro libre Para Alemania El árbitro Es una cosa De locos Tiro libre Para Alemania Le va a pegar Esa pelota Neville Y le va a pegar El 10 En la barrera Está esperando Maxi Tiro libre Para Alemania Malak Y Ayala A cara de Ayayay Qué carita En el aire Esos 12 Cuidado Roberto Esperando Malak En el área Hay que perderlo Malak Le va a pegar Neville Mirá Neville El envío Que más pasado Marca Ayala Y falta en ataque Le cobró encima Mirá vos Ayala le metió Un corazo A Malak Y lo líquido Y el árbitro Cobra falta en ataque Habrá tiro libre Para Argentina Ayala y Malak Ayala Apenas apoya La mano Y cae Fulminado Balak Ahora Lo que no hay Es infracción En ataque Acomodó El fallo Lugos Mitchell Y le va a pegar Esa pelota Franco Tenemos 9 minutos De este primer tiempo Suplementario Alemania No toma tantos riesgos Como en el final Del partido Cuestión de energía Cuestión de estrategia Influye mucho La fatiga Pero me imaginaba Un acoso De Alemania Un ataque Mucho más Enfático Y furioso En el final Ahí venía buscando De cabeza Edselder Saca Mertesacker Lo supera la pelota Apodolski Gana Ense Le queda Colocini Colocini Va para Lucho De primero dejando atrás El balón para Ense Cuidado Ense Al medio Al medio Al medio para Macherano Cuidado Gabriel Neville La tira Neville 10 minutos Neville Lo marcan Lo esperan La entrega para Lam A marcarse Meña Colocini Lo van a cruzar Termina sacando Ense Ahí va la pelota Para Cruz Y le queda Maxi Rodríguez Contra para Argentina Viene Maxi No maneja Maxi Esperando todo Espera el medio Va para Carlitos Aguanta Carlos Deja para Cambiaso Tiran para Maxi Esperando Cruz Por el medio La van a tirar Para Julio Va para Cruz La quiere bajar En el área Esperando por el medio Cambiaso Va para Cambiaso Le pasó la pelota Al ladito Pero no la pudo dominar Va para Balak Aparece Macherano Cuidado Macherano A marcarse Un día Don Cor No da más Balak A Don Cor No da más Balak Y lo marca Con Pablo Varsky A Don Cor Para Podolski Podolski Ahí le dejaron La pelota a Frings A Parixen Lamb Se viene Alemania El desgaste físico Y psicológico Es tremendo Ahí le queda La pelota a Lamb 11 minutos En el tiempo Suplementario De este primer Tiempo suplementario Balak Botando de cambiar El aire Porque está extenuado Presiona Tevez Que corre Como en el primer minuto Venía para Neville Espera Don Cor Para la derecha La tiran para Don Cor A marcar Se venía Sorin A Don Cor Se desvía la pelota Ahora es tiro de esquina Tiro de esquina Para Alemania Tiro de esquina Para Alemania Ha sido un factor Positivo para Alemania O Don Cor Le proponen Mano a mano Todos los tiros A Sorin Y no Se va por las ramas Corta camino Y siempre termina Las jugadas Con centro Le va a pegar Neville Hay que sacar esta Es tremenda La saca Neville La mete Neville Pelota en el aire Hay que sacarla Arriba 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 Vamos Hay salida del arco Para Argentina Ganaba Metzelder Sí, lo marcaba Lucho González La va a sacar Leo Franco Ya va a sacar Franco Casi 12 minutos Mañana continúa Cuarto de final A 5 de la tarde Van a jugar Inglaterra y Portugal 9 de la noche Tenemos con Juan Pablo Barchi para Brasil Brasil Francia Un partidazo Ya va a sacar Franco La tira Franco A buscar Se venía Cruz Abra lateral Para Argentina Quincena Semifinalista De la Copa del Mundo El partido Está 1 a 1 Allá atrás Dice el árbitro Que se pone puntilloso Ya lo va a hacer Sorín La tira para Carlos Tevez El taco A Paracruz Insiste Cruz Cometió falta Infracción Tiro libre Tiro libre para Alemania 12 minutos Aguanten muchachos Vamos Aguanten Tiro libre para Alemania Le va a pegar Esa pelota Desde la derecha Fredrick Algo le pasaba A Franks Le va a dar Fredrick La tira larga A Parapodolski Gana ya La corriente de cabeza Viene para Maxi Imperial el partido De Ayala Otra vez Para 10 puntos Cruz La tira para Maxi Muy largo El pelotazo Ya la tira Lehmann Va a sacar el arquero A marcarse Viene Cruz Pasó de largo Balak La regaló La tiene Lucho Está muerto Balak No más La tiene Cambiazo Domina la pelota Cambiazo Estaba abierto Sorín Viene para Carlos Le marca el pase Maxi para el medio Va Tevez Aguantando la pelota Dejando para Cambiazo Cambiazo Para Maxi Toca Argentina Toca Argentina Toca Argentina Va para Julio Va para Cruz Mete para Cambiazo La tiene Lehmann No tiene remate Desde afuera Argentina Es buena Le debe entrar Tocando Combinando velocidad Con precisión Pero en algún momento Hay que mentir Hay que hacer lo que el rival No espera Y eso es un remate De afuera del área No ha tenido Argentina Remates de afuera del área En todo el partido En la salida En la salida con Metzelder Metzelder Trece y medio Se va a terminar El primer tiempo Suplementario Ahora, ahora Nos vamos a los penales Falta todavía La va a sacar El archero Lehmann La va a tirar Lehmann Dale jugando Lehmann La tiene meter Para Podolski Espera Neville Y Lehmann Sigue adelantándose Porque nadie le sale La tira Lehmann Largo un mío Y va para Podolski Gana de cabeza Allá La tremenda Allá arriba Le queda Lam A marcar Lucho Balak Le amanezca Balak Lo presionaban Ahí venía para Don Cor Por fin entre una mal Ahora Ence Cambiazo Ence Presiona Neville Sáquila Le tira Ence Ahí venía para Tevez Gana con el picho Frings La marca de Cambiazo Ahí se venía O Don Cor Gana Sorin O Don Cor Mano de Sorin Ay, ay, ay Menos mal Que me la vio el árbitro Aquí la mano con Pablo Es bravo este Don Cor Lateral para Argentina Lo hacía Juan Pablo Va para Cruz Gana de cabeza Merti Sáker José Bería Por el medio Mascherano Pone el cuerpo Gana Mascherano Maxi Dejando para Lucho De primera Va la pelota para Cruz Está habilitado Va para Cruz Está habilitado Y espera Carlitos Para atrás La tiene Cruz Mirá lo Carlitos La dejan para Carlos Leinario Hilaria Si la juega Carlos Va a meter pelota para Maxi Lo supera el balón Finalmente a Balak Se acuerde de cabeza Le queda Lucho Lucho Le pegó al arco Hay que pegarle Deseaba que sí señor Ha llegado Argentina Vale, vale, vale Vale esta jugada De Lucho González Rechaza a Balak Casi un central más Y Lucho toma La decisión correcta La ejecución No fue la mejor Pero fíjense Cómo termina El primer tiempo Suplementario Se ha terminado El primer tiempo Suplementario Final de los primeros 15 Argentina 1 Ayala Alemania 1 Close Por ahora Con este resultado Vamos a los finales Para ver Quien llega A la semifinal De la Copa del Mundo Cambiando el calzado Balak 15 minutos Finales Va a pitar Lucho Michel El árbitro de Slovaquia 15 minutos Y nos vamos A los penales Vamos Argentina Para la victoria Ahora Vamos El partido Se va A reiniciar El ok Para Balak Y a 15 minutos De los penales Esperemos que lo gane Argentina antes Ahí viene dominante La pelota Recordamos Enmonestados Podóquio Concord En Alemania Sorin Máxima Cherane Cruz En Argentina La va sacando Colochini Y la tira Colochini Venía para Carlos Tevez Domina a Carlos Levanta la cabeza Tevez Le pegó al arco ¡Lima! Bien Carlitos Atrapó el arquero Buena, buena Tevez Un león Una fiera A Tevez Con lo que hay que poner Y lo que hay que jugar En un partido así Tevez ha sacado Chapa Si le hacía falta Desde jugador de selección De jugador de grandes citas Un imprescindible Para los tiempos que vengan Ahí la viene buscando En el camino De cabeza Fridrich Y la va devolviendo A Ains La tira larga Para Cruz A marcarse Vuelve a Marte Sacker El ataque de Frings Venía para Borowski La maneja a Borowski La dejaron para Lam Un largo pase No va a llegar Habrá la tirada Para Argentina Bueno, vamos Lateral para Argentina Lo va a hacer Maxi La pide corta Mascherano El mano a mano con Lam Irá Maxi Tira al centro La bajando para Carlitos La tira a Tevez Tevez Aparece Tevez La bajando para Mascherano Mascherano La tira para Lucha La pelota no pasó Ganaban de cabeza Metzelda Le queda a Carlitos Tevez 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 La perdida no pasa nada Mascherano Mascherano Lucho Dejala para Cruz Dale Lucho Va Lucho Lo viene tomando Falta Tiro libre para Argentina Muy bien Tiro libre para Argentina A ver si lo ganamos En este tiempo suplementario En este segundo tiempo suplementario Con gran personalidad Con carácter Está jugando el equipo argentino Ahora Alemania Sometido a las reglas del juego Tictadas Por la selección nacional Jugando en campo de Lehmann En estos primeros 3 minutos de alargamiento En la segunda parte Ahora tiro libre para Argentina Y Dayana La tira para Zorin Se dormía Miene para Ince La baja en el área Va para Zorin Pasó la pelota La saca a la media Le queda a la pelota Maxi La tiene Maxi Lo va a cambiazo Lo dejan bien para Carlitos Domina la pelota Tevez Va a encarar Busca Argentina La busca Tevez meter al centro Saca al centro Pelota al área Tiro de esquina Tiro de esquina para Argentina Vamos Argentina todavía Vamos a buscar la victoria Tenemos 2 minutos 20 en el segundo tiempo suplementario Tiro de esquina para Argentina Le va a pegar Maxi Le va a pegar Maxi Por la victoria En el mundial de la pelota parada ¿Por qué no? Otra vez de cabeza ¿Por qué no? Otra vez de Argentina Para llegar a sus finales A Mercurito A ver Cruz A ver Eince La saca de cabeza Como podía Bala Ahí lateral para Argentina Lo va a hacer Maxi Tenemos 3 minutos De este El segundo tiempo suplementario Por ahora A los finales Venía para Mascherano Domina la pelota Mascherano Se la dejaron a Eince Le queda cambiazo La tira cambiazo Valaria Vendrá arriba Adelantado Cruz Esta la vio el árbitro La asistente la marcó Si, si El libre indirecto Que corresponde Al conjunto alemán La va a sacar Hacia adelante Lehmann Y le va a pegar Lehmann Tenemos 4 minutos De este El segundo tiempo suplementario Han agotado La variante De los equipos Se fue leccionado La Argentina Volvancir Recordamos Centrofranco Gana de cabeza Cada vez que arranca O Don Cor Le aplica un martillazo Al partido Y hay que Intentar Evitar esos centros Que caigan al área Pelotas que puedan ser Conectadas Por la llegada De Valak La aparición De Neudin No está close Ya para cabecear Como en el gol Del empate 5 minutos Del segundo tiempo Suplementario Por ahora Habrá penales Y estamos en DirecTV Viendo la copa del mundo Usted sufriéndola Si, ya me imagino En su casa No se ha podido levantar Ni un segundo partido De Crisante Lateral para Argentina La va a hacer Zoril Y a la piel De Carlitos Tevez Y la maneja Tevez Y la domina Tevez Y la tira Tevez Y la sacaba Lam Y la va a meter Corochini Pelota al área Corrón Tiro de esquina Es el momento De las promesas En casa Prometo esto Con tal que gana Argentina Sueño con esto De mi cumpleaños Tiro de esquina Para Argentina Le va a pegar Esa pelota a Maxi Y Alemania Currucada Contra Lehmann Ante su propio público En su propia casa Le va a pegar a Maxi A ver Argentina Espera cambiazo Esperando a Ence Le da Maxi Balón al área Va a pasar Salida del arco Para Alemania Han pasado 5 Quedan 10 Esto se encamina A los penales Si le faltaba Dramatismo Este partido Encima Penales La va a sacar Lehmann La va a sacar Lehmann Cuando falte un minuto Le hago una pregunta La va a tirar Lehmann A buscar Se venía Borowski La quiere peinar Busca Podolski Ganaba Ayala Cambiazo Tiene para Lucho Le queda Maxi La tira Maxi La va corriendo Cruz Para Pelota En medio Para Borowski A Don Cor A marcarse Venía cambiazo Don Cor Vamos llegando a la mitad De este segundo tiempo Suplementario Ya pasa la pelota Por Lam Presiona Carlos Tevez Mirate En el Lam Corre Carlitos Dando una mano Ya venía para Frings Es conmovedor El sacrificio de Tevez En el partido Viene para Don Cor Hay que aguantar Don Cor En cara Lo marcaba Sorino Don Cor El caño Se lo come Sorino Don Cor La metida en el área Gana Cambiazo Con Pablo Se ha venido la pelota Para Cruz Ahí falta Habrá tarjeta Amarilla Amarilla Se pensó Que iba a amonestar El número 8 Sabiendo que había cometido Una falta de amonestación Pero el árbitro Claro No Tiro libre Para Argentina Yo sabés que No vi fao de Frings Que Cruz Choca Y Frings Está enojado Diciendo Bueno A mí me la cobras Siete minutos No quiere que lo gane Cuando ataque Alemania Quiere los penales El lateral Lo va a hacer Sorin Otro Que ha corrido la vida Para Alemania Fue Tor En Frings El 8 Ahí maneja la pelota Tevez Y la tiene Carlitos Viene para Colochini La domina Colochini Apunta Colochini Le pegó al arco Ahí salida Para Alemania Argentina ha rematado más Desde afuera del área En este alargamiento Que en todo el partido Tenía todo controlado Lehmann Pero así hay que terminar La jugada Si no hay un pase claro Con un disparo Desde afuera La va a sacar Hacia adelante Lehmann El arquero alemán A los tres del segundo tiempo Allá A los 34 Close Los dos de cabeza Estamos En el final Del tiempo suplementario Quedan seis minutos Y algo más Ahí domina la pelota Por el medio El jugador Frings Y la va a sacar Lehmann Termina más entero Argentina Me da la sensación A buscar ahí Se va a Yala Gana de cabeza Yala Sorín Sorín Ahí la tocaba De primera lucha Otro que jugó bien Viene para Tevez Otro que jugó bien Va Carlitos Tevez falta Lo va arriba Frédéric Habrá tarjeta amarilla Y habrá tiro libre Para Argentina No le va a pegar Esa pelota Cambiazo Tevez Ayala Lucho González El podio del equipo Argentino Que la dejaron A Mascherano La entrega Para Sorín Otra vez Para Mascherano La tiene Mascherano Ahí viene Para Colochini Se levanta El público alemán Colochini La mete Colochini Le salió al arco Le salió al arco El envío de Colochini Se ha salvado Alemania ¿Y cómo computamos esto? Como un remate al arco De Colochini Lo busca Cruz Detrás de Metzelder Y el balón baja Brutamente Y pega en el travesaño Me parece que Lehmann Tuvo un exceso De confianza La va a sacar Lehmann Diez minutos Del segundo tiempo Suplementario A buscarse Venía Mascherano La tiene Podolski Nada más Balak Se ve quedado en cuclillas Está liquidado El trice de Alemania La tiene Balak No podía Colochini Está delitado Pasó Colochini En cara ahora Neville Busca perfil La tira a la derecha Y viene para Don Cor Hay que sacarla del área Casi mete la mano A Don Cor A Don Cor Para Borowski Le pegó mal Y le salió para el 18 Mirá si tuvo suerte Va para Don Cor Meterá en el centro Balón al área Franco Agarra esa pelota Franco querido La tiene Franco Pelota de Arquero No podía sacarla La Argentina Iba reaccionando Frente a lo que proponía Alemania Están teniendo Balak Fuera del terreno de juego Ahí se viene Maxi Domina la pelota Maxi La dejaron a la derecha Viene para Mascherano A ver Argentina A ver Argentina Mascherano Mascherano Tenemos 10 de este segundo Tiempo suplementario Tengo mala pelota Ahora cuesta volver Y ahora viene Frinz Y no podía Lucho Ahí va Frinz Y pasa largo A Ence Lo tocó Y habrá tiro libre Para Alemania Y lo libre Para Alemania Se salga de la tarjeta amarilla A Ence Habrá tiro libre Para Alemania Tenemos 11 minutos De este segundo Tiempo suplementario 4 minutos Para los penales Esta es la falta De Ence Exagerada por Frinz Que toca la pelota No, no Ni foul ahí No lo toca Increíble Le cobraron El octavo foul A Ence Pero en este caso No tuvo nada que ver Ahí la van dejando abierta Espera la pelota Borowski La tira para Lehmann Ya Alemania Me parece Bajó la persiana Le va a pegar Lehmann Casi 12 minutos La tira Lehmann Está con 10 Lesionado Balak No da más Balak Extenuado Cambiazo Merti Sacker A ver Colochini A ver Argentino Es de las últimas Colochini Espera Cambiazo Más Cherano Más Cherano Cambiazo Va para el Cuchu Va dejando para Sorin La pelota La tira Argentina Va Sorin Y esperando Cruz Para el medio Va para Julito Una de las últimas Carlitos Tevez Para Cruz La domina Cruz Es para cambiazo Ganó Don Cor Le robó bien la pelota Ahora volve Ahora volve Se viene más Cherano Aparece Borowski Que contra Tira Alemania Y va a pasar abierto La Amp Que la deja la Amp Acomodata Argentina Vive La Amp Marcando más Cherano Buscará meter el centro Pelota sobre el área Que sacarla Encia de cabeza Tirando adelante Viene para Cruz Con el pecho Dejando para Maxi Partido de 90 La tira Maxi Levantó la cabeza Venía el balón abierto Va para Carlos Tevez que domina la pelota Viene Carlos Se viene Argentina Más Carlos Le pone el cuerpo A la puntea Tevez Le queda Maxi Le da vuelta Atención Tiene la victoria La Argentina Viene para Carlitos 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 Más de lo que había prometido Un grande Tevez Otro león Como Ayala La Viene buscando Sorin Aparecía dominando La pelota Cambiazo Cambiazo Puede ser la última De este tiempo Suplementario Y después los penales Pero los quiere evitar Argentina Viene para Sorin La tiran al medio Mal parada Alemania Mal parada Alemania Toca de primer de Cambiazo Pasó la pelota Quedó en el área Metzschelder La revolución Falta sobre Ayala Falta sobre Ayala Tiro libre Había marcado Posición adelantada Primero Viene para Max Cherano La venían tomando El número 2 Argentino Viene la pelota A la derecha Viene para Maxi Argentina Lo quiere ganar Alemania No va para Lucho De cabeza La baja en el área Viene para Cruz Adelantado Habrá tiro libre Para Alemania Señoras y señores Casi 14 minutos Esto se encamina A los penales No va a sacar Lehmann En los penales Puede pasar cualquier cosa Pero les pido Que registren En el final del partido ¿Cómo termina esto? ¿Cómo Alemania Se toma su tiempo? ¿Cómo el público Intenta sacudir A un equipo Que hoy En este momento Del partido Está superado Por la selección argentina Así termina la Argentina En Berlín Ante 70.000 alemanes Un partido Con gran personalidad Con mucho carácter La tiran para Cruz Que aguanta la pelota Fault Había falta Tiro libre para Argentina Será la última 14-10 Será la última Independientemente El resultado final Argentina Ha sacado chapa De grande hoy Ha recuperado Parte de su gloria Con la entrega Con el sacrificio Sin duda Sin duda Ojalá que esto siga Y que podamos ir a Dortmund Pero este equipo Ha recuperado Buena parte del prestigio Perdido para la selección Sin duda Le va a pegar a Maxi A ver Argentina A romper la garganta La pelota en el área Va para Cambiaso La sacan de cabeza La viene buscando Lucho La corre Ayala La tiene Podolsky Presiona Lucho Balón que se va a lateral Para Alemania Que pide la hora Alemania no quiere más Alemania no quiere más La Argentina Y Alemania Se van a ir a los penales Y usted lo va a vivir Por DirecTV El sufrimiento Continúa Señoras y señores Lo tiene Franco Para los penales Ojalá Ha atentado el árbitro Nos vamos a los penales Franco será La esperanza argentina Hay penales Para ver Quien sigue En la copa del mundo Hay que tapar el primero Vamos O que la tire ¿Sabes dónde? A Mouric Le va a pegar Neville Sí, no la tocó Neville En el partido No le surtió efecto El cambio Por Closet Que había hecho el gol Y estaba con confianza Neville Le hizo un gol a Polonia En este Campeonato Juegan Borussia Mönchengladbach Nacido en Suiza Vamos Leo Le va a pegar Neville Esa pelota Le va a pegar Neville Esa pelota Va Neville A ver Leo A ver Leo A ver Leo A ver Leo Gol De Alemania De Alemania Estuvo cerca El arquero argentino Golazo Golazo Arranca con el pie derecho Alemania Le va a pegar Esa pelota Cruz Estos metros Hasta llegar al arco Son tremendos Sí, estos no se pueden Entrenar Durante la jornada anterior Le va a pegar Cruz En el arco Le Man Mirajundio La definición Por penales En esta final Adelantada Entre Argentina Y Alemania Miracruz En el arco Le Man Va Junio Va Cruz Ahí va Cruz Golazo 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 Uno a uno Uno a uno Uno a uno Empate Cruz Para Argentina Para Argentina Les dije que pateaba bien Cruz Al ángulo Imparable Golazo Golazo Así se patea un penal Es uno de esos penales Que provocan Un efecto Desmoralizante En el que viene Dice Le pegó tan bien Y ahora Como pateo yo Va Balak Este le pega Bárbaro la pelota Le da bárbaro Balak Siempre le pegó bien Pocas veces le pega mal A la pelota Balak A ver Está cansado Ahí va Balak Franco en el arco Gol De Alemania Dos a uno Dos a uno Con Alemania Se vendió antes Franco No necesitó Pegarle angulado Le va a pegar Roberto Allá en Argentina Le va a pegar Allá en Argentina Vamos Roberto En el arco Liman Allá en Liman El duelo Ah esto es tremendo Le va a pegar Allá Le va a dar Roberto Allá Ahí va Allá Atapó el arquero Atapó el tapá Y pon ahí Liman Alemania Gana dos a uno El fútbol Es naturalmente Injusto Si había alguien Que no debía errar Por lo bien Que había jugado Que no se merecía Fallar Era Ayala Anunció mucho El remate No le pegó Esquinado Y hay una primera Ventaja para Alemania Va Podolski Ahora Le va a pegar Podolski En el arco Está Franco Dos a uno Gana Alemania A Podolski A Podolski Gol de Alemania Tres a uno Podolski Ha marcado Podolski Tres a uno Gana Alemania Le va a pegar A Maxi Y a Rodríguez Para Argentina Vamos Maxi Falta todavía Vamos No importa Vamos Le va a pegar A Maxi Rodríguez No nos olvidemos Lo que ha hecho Argentina En los 120 Vamos Le va a pegar A Maxi Rodríguez En el arco Está Liman Mira Maxi Ahí va Rodríguez Gol de Argentina Vamos Tres a dos Está el partido Ahora Qué bien pateado El penal por Maxi El arquero Adivinó todas Pero también Como el de Cruz Bien abajo Qué gran Dos es este Liman Sé que no No sirven Esta cosa Si no influyen Pero Si hay alguien Que tiene que errar En Alemania Es este hombre Borowski Le va a pegar Borowski Tres a dos Están ganando Alemania Tres a dos Le gana Alemania Argentina En el arco Leo Franco Que hasta ahora No ha podido Tapar ningún remate Este puede errar Gira Borowski Podemos cerrar Val Cuchu Va Cambiazo Alemania Cerca de la semifinal De la Copa del Mundo Vamos Argentina Vamos Cuchu En esta lotería De los penales A Cambiazo Cambiazo De la Copa del Mundo Que hasta ahora